Bueno, buenos días para todos. De verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por hacer parte de este evento. Les damos de verdad la cordial bienvenida. Es muy valioso para nosotros poder compartir conocimiento y compartir experiencias con colegas que nos solamente están aquí en Bucaramanga, sino también están en otras partes del país y en otros países. Hoy nos acompañan compañeros de Bogotá, de Medellín, de Argentina, de México, de Perú, y la verdad, el conocimiento y toda la experiencia que ellos tienen para aportarnos es supremamente valioso. Yo sé que, al igual que ayer, hoy va a ser un día de éxito. Agradecerle a todos mis compañeros por la participación, por también sacar el tiempo dentro de todas las actividades que ellos tienen para poder regalarnos lo que saben y fortalecernos nosotros como profesión. La enfermería es una disciplina y solo nosotros somos los encargados de poder fortalecerla cada día, de poder lograr y llegar a ese reconocimiento, por todo el trabajo que realizamos nosotros en las instituciones. Y no solamente para las personas que están en unidades de ecuado intensivo, sino para todas las personas que hacen parte de los equipos asistenciales, de los equipos administrativos. Nunca el conocimiento va a dejarse de lado, nunca va a ser menos importante. Y pues hoy tenemos unos temas supremamente interesantes. Quiero darle también la palabra a la enfermera Claudia Torres. Ella, bueno, yo hablo también en vocería de la jefe Juliette Zabaleta, que es nuestra vocal nacional de enfermería ante la AMSI. Creo que Juliette no se alcanzó a conectar porque tiene pues unas situaciones ahí de trabajo, pero ella fue un gran apoyo también en la organización de este evento que es para ustedes y de enfermería para enfermería como ella lo manifiesta. Le quiero dar la palabra a la jefe Claudia Torres. Ella es la directora del posgrado de cuidado intensivo de la Universidad de Santander, que también estuvo trabajando de la mano con los otros para poder hacer que este evento sea un éxito, que se lleve a cabo, que pudiésemos contactar a todas las personas que nos están acompañando hoy. Entonces, jefe Claudia, para que nos pueda también acompañar en dar la bienvenida. Buenos días para todos, todas las personas que están en este momento, las que nos acompañaron el día de ayer por permanecer en el evento. Gracias por los comentarios positivos que he recibido. Y bueno, aquí estamos aportando nuestro grano de arena para hacer que la enfermería cada día sea más visible y como dice Lina, podamos mostrar nuestra labor, no solo lo que hacemos, sino también lo que investigamos, lo que producimos y lo que aportamos a este campo de conocimiento y también todo ese trabajo interdisciplinario. Bueno, para darle cumplimiento al programa, hoy tenemos una gran cantidad de temas variados. Quiero darle la bienvenida a nuestro colega Andrés Forero. El jefe Andrés nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Él es enfermero, especialista en cuidado intensivo de la Universidad de Santander, de la Sabana. Es consultor e investigador en ultrasonografía aplicada al cuidado intensivo y terapia vascular. Es train de trainers en terapia vascular, estudiante a candidato a magíster en inteligencia artificial y bioingeniería de la Universidad Javeriana. Es coordinador de las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Centro de Tratamiento e Investigaciones sobre el cáncer, CETIC, y hoy nos va a hablar sobre la medición de la vaina del nervio óptico, el rol de enfermería neurocrítica. Jefe Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, por el tiempo, por la participación y por regalarnos este tema que de verdad no es como el fuerte de muchos de nosotros, de los que estamos aquí. Ahí pueden ver a todos nuestros ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias de verdad a todos con todo el cariño por habernos apoyado el día de hoy. Entonces, le damos la palabra al jefe Andrés Porero. Muchísimas gracias, jefe. Muchas gracias a todos. Muy encantado, pues obviamente, contar con colegas y amigos. Me veo algunos amigos ahí, Miguelito, Julien. Pues encantado de poder compartir este tema. Como lo había dicho Lina, es un gusto tratar de siempre estar en estos espacios académicos porque estoy convencido que todos aprendemos de los mismos y pues que hacemos mucho más relevante y más visible la profesión de la profesión de la enfermería. Con ustedes, pues digamos que aparecía en el programa enfermería oncológica. Creo que en este caso, pues pudiéramos hablar de enfermería oncológica, pero quiero traerles a ustedes algo que ya habíamos planificado anteriormente y es la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces, lo había dicho Lina, pues que de pronto muchos tienen o no contacto con este tipo de herramientas. Más que el concepto, yo sé que en las unidades de cuidado intensivo el tema de la medición de la presión intracraniana o determinar la presión intracraniana, pues siempre ha sido una necesidad en educación y en competencias desarrolladas del profesional que ejerce en las unidades de cuidado intensivo. Lo que ocurre es que por mucho tiempo nosotros hemos tenido al alcance la monitorización de las mismas, de la misma es a través de una herramienta que digamos es muy común, teniendo en cuenta que tiene efectos terapéuticos terapéuticos y también pues diagnósticos que es conocida como la ventriculostomía y pues claramente sigue siendo hoy en día el buen estándar. Entonces, fisiopatológicos que pueden aparecer. Entonces, en este caso, cuando ese proceso se prolonga en el tiempo y este proceso no se resuelve, en el caso de una hemorragia cerebral, ¿cierto? Aumento de líquido cepalorraquidio y esto no se resuelve y por el contrario, de manera prolongada se va aumentando directamente proporcional, pues comienzan a haber unos cambios en la presión del continente, en este caso, la bodea craniana. Nosotros, obviamente, esto no lo hacemos solamente por ir y mirar una cifra numérica y registrarla en una hoja de papel o en un computador, porque claramente cualquier medición tiene que tener una respuesta inmediata, una respuesta que va, digamos, determinada a una decisión que nosotros como profesionales de enfermería podemos tener. Es importante nosotros aclarar que ahora que estamos hablando mucho de ultrasonografía, de ecografía y que esto se ha vuelto como mucho más familiar para todas las unidades de cuidado intensivo y en otros ámbitos, pero sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, que pues una cosa es yo asomarme o sentarme en un carro y pensar que ya, digamos, con manipular los botones y eso ya creo que tengo medianamente competencia. Otra cosa diferente es que yo arranque el carro, ¿cierto? Y crea que ya sé manejarlo, ¿sí? Y otra muy diferente es que yo arranque el carro y sepa qué decisiones tomar en los diferentes obstáculos que yo me encuentre en el camino, ¿cierto? Entonces es así como va apareciendo el proceso de evolución en las competencias que nosotros vamos a desarrollar en ultrasonografía aplicada de cuidado intensivo. En este caso, pues digamos que acá nos compete objetivizar lo que yo tenga como medición, deber llevarlo a la práctica clínica y sobre eso tomar una decisión. Recuerden que la medición de la vaina del nervio óptico tiene unos pros y unos contras, pero en este caso uno de los pros más importantes que uno puede llegar a tener es el tiempo. Resulta que ustedes tienen un paciente de un trauma cráneo sepánico que fue llevado a las 6 de la mañana, ¿cierto? A una tomografía. Pues la tomografía les va a mostrar realmente lo que ocurrió a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa a las 10 de la mañana o qué pasa a las 12? Hay que volverlo a llevar a tomografía o podemos nosotros utilizar unas herramientas que de pronto nos reduzcan ese tiempo en toma de decisiones. No quiere decir que una exima a la otra. Lo que quiero decir o aclarar es que yo puedo ir tomando decisiones en favor del paciente sin tener que depender solamente de una tomografía. Teniendo en cuenta que la infraestructura hospitalaria de muchas instituciones en Colombia pues a veces no favorece la velocidad o más que la velocidad, la oportunidad en los traslados de un paciente. Y si a eso le sumamos que si un paciente neurocrítico está con múltiples infusiones, múltiples sistemas de monitoreo, pues esto un poco, digamos, retrasa el tiempo de toma de decisiones. Teniendo en cuenta que el desplazamiento puede a veces durar 15 minutos, en el peor de los casos 30 minutos, ¿cierto? A una tomografía. Una vez nosotros tengamos un dato de un aparato o un dispositivo como estos, nosotros debemos determinar para qué vamos a hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta que en muchos estudios comenzaron a determinar cuál era el valor de la hipertensión endocraniana, pues todos comenzaron a hablar que por encima de 20 en varios estudios ya se consideraba hipertensión endocraniana. Pero hubo un cambio significativo en varios estudios entre 20 y 22, porque resulta que cuando en varios estudios se dieron cuenta que después de 22 los desenlaces de los pacientes eran peores, hablando de inmortalidad y hablando de morbilidad posterior al evento que habían sufrido estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos claro que de 20 hacia arriba ya son, digamos, es un número que nos dice a nosotros que un paciente tiene hipertensión endocraniana. Sin embargo, muchos tratan de manejar la hipertensión a partir de 22. Lo que acá debemos llevar a la reflexión, por encima de 20 nosotros ya debemos estar pensando en qué comenzar a trabajarle al paciente. Si es drenarle el volumen, si es una intervención quirúrgica, si es un estudio complementario, ¿cierto? Si a veces la misma posición de la cabecera tiene que ver o no es relevante en el tema de la presión intracraniana. Teniendo en cuenta que si ustedes tienen, digamos, si ustedes se ponen a hacer una monitorización de la presión intracraniana con un sistema de ventriculostomía, van a encontrar pues que el sistema de ventriculostomía en el monitor le puede mostrar un valor numérico, ¿cierto? Que nos puede indicar cuál es la presión en ese momento. Sin embargo, acá hay algo que también hay que resaltar sobre ese sistema de monitoreo. Ese sistema de monitoreo me dice a mí un valor, pero ¿qué hay del resto de los datos? ¿Cuál es el resto de los datos? Pues aquello que se asocia con la morfología de la presión intracraniana. Recuerden la onda P1, la onda P2 y la onda P3. La onda P3, cuando ahorita hable del ejemplo de la cabecera de la cama, pues es bastante importante porque resulta que a veces, no sé por qué razón, encuentro uno de los pacientes con la cabecera a cero grados y resulta que los plejos carotidios que ayudan a adrenar la sangre venosa del cerebro, pues a cero grados, realmente se colapsan y no van a permitir que eso ocurra. ¿Qué pasa fisiopatológicamente? Pues que la sangre, como no tiene buen retorno, se va quedando allá y pues obviamente está favoreciendo que aumente el contenido venoso de sangre cerebral y por ende, pues también va a favorecer la presión intracraniana. Entonces, mire que acá estamos hablando de que no solamente es ir y mirar un monitor o ir y mirar con un equipo el valor de algo, sino saber qué podemos hacer. Ahora, desde enfermería, ¿esto implicó algo diferente? No, simplemente es saber o conocer realmente la fisiología, la fisiopatología del paciente y pues asociarlo a una práctica que realmente no lleva mucho tiempo el entrenamiento para poder nosotros ejercer este tipo de monitoreo. Ahora, cuando hablamos entre lo que ocurre o lo que comenzó a aparecer, cuando comenzaron a medir la vaina del nervio óptico, pues se comenzaron a dar cuenta que tenía una relación significativa entre la vaina del nervio óptico y los hallazgos tomográficos con relación al enemas cerebral. Entonces, pues acá se dieron cuenta que todo lo que iba apareciendo en tomografía en los estudios versus lo que hacían en la ecografía sobre el ojo, pues tenía cierta correlación en datos. Digamos, uno de estos estudios, este no es el único estudio que habla del caso, pero pues algunos, digamos, podrán ser muy papistas en temas epidemiológicos y querrán ver estudios que tengan una sensibilidad y una especificidad que supere el 97 o el 98 por ciento. Pues también los hay, pero en este caso, este estudio que se realizó tenía esta sensibilidad del 92 y 76 por ciento, pero pues ya actualmente existen otros que tienen una correlación mucho más cercana y pues para los que son muy papistas en epidemiología, pues van a encontrar una satisfacción en este tipo de datos, donde demuestra que sí hay una correlación entre la hipertensión cerebral, ¿cierto?, o intracraniana con el aumento de la medición de la vaina del nervio óptico, que de muchos que han comenzado a recomendar este tipo de prácticas, entre todas, no quiere decir que es la única o que existen varias y ya las ha denombrado, pues por ejemplo el BTF o las vías del BTF, pues que es Ray Transmob Foundation, pues ellos también recomiendan la ecografía a la cabecera de la cama para poder identificar de forma temprana los hallazgos cerebrales y de esta forma intervino a los pacientes. Entonces cuando hablamos de la medición de la vaina del nervio óptico, parece un poco complejo, pero la verdad mucho más práctico de lo que todos creemos. Resulta que cuando vamos a hablar de la medición de la vaina del nervio óptico, vamos a tener en cuenta dónde y cómo lo vamos a hacer. Entonces el dónde tiene que ver con el disco óptico, que ahorita les voy a mostrar en unas imágenes sobre el disco óptico, yo desciendo a 3 milímetros, pero ¿por qué empiezo por este lado? Porque este estudio precisamente demuestra dónde se iba a medir la vaina del nervio óptico y por qué se medía ahí. Entonces en varios estudios, sobre todo este, se dieron cuenta que la mayor correlación epidemiológica de varias mediciones, A3, A6 y A9, la más cercana a la presión intracraniana era la que se encontraba A3, a la presión intracraniana basada por otros elementos como la ventriculostomía y otros adicionales, ¿cierto? Y también por los hallazgos tomográficos. Entonces acá se dieron cuenta que A3 era el punto de corte para poder hacer la medición de la vaina del nervio óptico. Cuando hablamos de ultrasonografía tenemos que tener que hoy en día, pues que ya se habla mucho del tema, pues todos usamos casi la misma retórica de la evolución de la ultrasonografía, teniendo en cuenta que hubo al principio unos inicios desde la biología, teniendo en cuenta el desplazamiento de algunos animales, ¿cierto? que no veían, utilizaban el eco, ¿cierto? para poderse desplazar y que con el tiempo a nivel de las guerras, los barcos, los submarinos y demás comenzaron a usar para poder, digamos, desplazarse en otras áreas. Sin embargo, pues ya de uso clínico hoy en día ya contamos incluso con, como lo ven en la imagen inferior derecha, pues con traductores que son portátiles, tanto avanzado en la tecnología, pues que tenemos traductores portátiles que incluso nosotros con ese traductor portátil y el teléfono o una tablet o un computador podemos estar viendo lo que podríamos ver en otro tipo de dispositivo que antes era tan robusto que incluso a los mismos enfermeros nos daban miedo manipular o desplazar porque todos nos impundieron ese miedo, ¿cierto? de que no tocaran ese cógrafo porque ese cógrafo era el médico y el único que lo usaba era el médico. Entonces, imagínense ya en dónde vamos nosotros con el puente. Esto emite un sonido, pero es que ese sonido se convierte en un... tiene unas características, ¿cierto? Como es una energía mecánica, pues tiene unas características de amplitud, la longitud de esa onda, el sonido, ¿cierto? Y que esto, al atravesar una estructura, pues lo que nosotros pretendemos es que reingrese con una información. Esa información se va a transmitir en una pantalla, ¿cierto? Bien sea en el teléfono, en una tablet, en un computador. O si tienen un ecógrafo, pues que claramente muchas instituciones hoy cuentan con la mayoría, no todas, pero la mayoría tienen ecógrafos, pues también en la pantalla del mismo ecógrafo que viene, todo integrado. Acá nosotros partimos de un efecto piezoeléctrico, es decir, a través de unos cristales se generan unos cambios de energía y esos cambios de energía envían una onda para que esa onda rebote y regrese con la información. De ahí también hay varias historias de cómo nació ese efecto piezoeléctrico o esas propiedades psicoquímicas que ocurrieron en ese momento. Sin embargo, acá, pues de forma sencilla, simplemente cuando ustedes vean un traductor, los cristales que nos permiten a nosotros transmitir esas ondas tienen un principio que se llama efecto piezoeléctrico y eso es lo que nos permite a nosotros enviar la onda de sonido y luego regresarla para poderla interpretar a través de una pantalla. Hay que tener claro que cuando hablamos de ecografía, pues nosotros también hemos tenido un poco o fuimos un poco apáticos a tratar de entender un poco esas imágenes que veíamos que casi todas eran o son grises y grises y blancos y no pasaba de ahí y de pronto uno no entendía realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, uno extrapola esas imágenes a lo que uno conoce de anatomía o conceptos de anatomía y pues hace una asociación, teniendo en cuenta que existen unas tonalidades en la ecografía, por decirlo de alguna manera, que una es muy oscura, muy negra y otra muy, digamos, blanca o luminosa. Entonces, eso negro que se conoce que no tiene mucho color se llama anecoico y eso que brilla mucho se llama ecogénico o hiperecogénico cuando vemos algo que brilla o que sobresale por encima de todo. Y sobre eso nosotros hacemos un reconocimiento de las estructuras anatómicas cuando nosotros hacemos una evaluación con la ecografía, pues ustedes acá ven en las imágenes que existen cualquier cantidad de traductores que son los que me permiten a mí recibir ese tipo de señales y usarlos para poderlos colocar en las estructuras anatómicas, ¿cierto? o en los referentes anatómicos para poder nosotros visualizar las estructuras anatómicas ahí. Sin embargo, acá nosotros podemos, digamos, para efectos prácticos de la medición de la vaina del nervio óptico utilizar el traductor lineal, que es el que está en el tercero de izquierda a derecha. Este traductor, pues tiene varias utilidades, bien sean usadas para visualizar el pulmón, bien sean para mirar estructuras vasculares, ¿cierto? Pero también con ese podemos nosotros usarlo para medir la vaina del nervio óptico. Entonces cuando vemos la medición de la vaina del nervio óptico podemos visualizar que este es el traductor, ¿cierto? Acá estamos usando el traductor lineal, se para sobre el globo ocular, ¿cierto? Y sobre el globo ocular, él envía el sonido para que el sonido rebote hacia el traductor. Cuando el sonido rebota hacia el traductor, acá volvemos y colocamos el ojo, ¿cierto? Y acá estamos viendo, ¿sí? Acá en esta parte superior, pues estaría el traductor. Y acá estamos viendo el globo ocular. Y acá ya comenzamos a ver por debajo del globo ocular unas estructuras que ahí de pronto no están tan bien identificadas, pero lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Resulta que esas estructuras que no logramos acá identificar muy bien precisamente habla de algo que se llama el nervio óptico, que es lo que aparece acá. Entonces ya si lo comparamos con una imagen un poco más de libro, más anatómica, pues ya podemos caracterizar un poco más lo que habla sobre el nervio óptico. Pero precisamente acá es donde nosotros queremos concentrarnos y medir esta estructura que es la vaina del nervio óptico. Entonces acá vemos nuevamente cómo está obviamente organizada anatómicamente la estructura ocular. Y acá es donde nosotros queremos apuntarnos. No podemos llegar ahí porque precisamente es posterior al globo ocular, pero sí nos acercamos en la medición. Entonces resulta que fisiopatológicamente estas travestres, pues tiene, está dividido en varias, esta vaina del nervio óptico tiene varias características de configuración o de conformación, ¿cierto? Y uno son unos segmentos, ¿cierto? Y estos segmentos son unos segmentos vulvares, intraorbitales, ¿cierto? Y otros que son unas trabéculas que nos permiten a nosotros, pues obviamente conformar la vaina del nervio. Sin embargo, estas son muy sensibles a los cambios de presión que existen a nivel general. Y si yo me pongo a irme a más atrás de la vaina del nervio óptico, pues voy a tener obviamente cercanas estructuras vasculares que me permiten obviamente tener como referente que esto pueda interactuar y tener en cuenta los cambios de la presión intracranial. Entonces mire acá cómo logramos ver y cómo va nosotros, cómo vamos comenzando a referenciar. Ahora el cómo. Entonces este es el mismo transductor lineal, ¿cierto? El transductor lineal que yo coloco, obviamente con el párpado cerrado del paciente, no quiere decir que esto solamente se lo haga a un paciente que esté en sedación, ¿no? Pues no todos los neurocríticos están tan mal como uno cree. Pues hay pacientes que están en posoperatorios inmediatos o mediatos a los cuales yo también les puedo hacer una monitoría y a veces no me salen a mí como en sistemas de ventriculostomía. Pero tengo yo una sospecha por signos y síntomas que tal vez esté desarrollando una presión intracranial elevada o los signos de hipertensión. Entonces nosotros podemos evaluar de forma no invasiva a la cabecera del paciente y de forma rápida y entonces colocamos de esta forma el transductor. El transductor tiene un referente que es el que está acá resaltado. Este transductor, digamos, no discrimina si debemos hacerlo hacia, ¿cierto? Hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso no es tan relevante. Lo importante es lo que yo voy a lograr visualizar en la parte inferior. Desde que yo lo coloque acá, no por más de un minuto, ¿cierto? Porque ese efecto piezoeléctrico precisamente es un cambio de energía que genera temperatura. Y la temperatura pues no es que queme el paciente pero después de una hora ya se vuelve incómodo para el paciente, ¿sí? La presión de la mano debe ser obviamente, pues no debe ser mayor. Mire cómo está apoyada la mano, ¿cierto? Y no se apoya sobre el globo funar porque precisamente pues puede ser un trauma. Se puede hacer un trauma. Claramente acá, ya que hablo de eso, pues si el paciente tiene trauma ocular, esto sería una contraindicación de una vez. Entonces mire acá este video como se referencia al hacer este tipo de examen. Y acá en la parte inferior, en la escala de gris, ya no es la misma. Ya si algunos logran visualizar, se ve un poco más oscuro y pareciera que fuera redondeado. Y ahí ya comenzamos a visualizar la vaina del nervio óptico, ¿cierto? Esto lo puedo hacer bien sea en vascular. Uno lo conoce como eje corto o eje largo o eje transversal o eje longitudinal. Acá también lo podemos, pero acá es, digamos, como es una estructura anatómica, es mucho más preciso nombrarlo como saguntal, ¿cierto? Con el transductor de esta forma y transverso cuando el transductor está de esta forma. Y acá mire otra vez cómo lo logramos hacer y mire cómo se hace como relevante la imagen que existe acá, que es oscura debajo del globo angular. Entonces mire cómo lo colocamos, ¿cierto? Con la visual transversal y la otra para sagitar. Entonces mire que acá hay otra forma de hacerse, ¿cierto? Nosotros habíamos visto la imagen anterior que se apoyaba a uno, pero ahora acá también podemos apoyarnos, pero sobre la frente y no cambia nada. Miren cómo está el monitor de frente al operador y podemos visualizar. Entonces acá visualizamos, mire otra vez cómo se hace acá relevante, ¿cierto? Esta imagen anacoica, ¿cierto? Que es redondeada y que es diferente a lo que ya habíamos visto ahí. Entonces esto que está acá, ¿cierto? Que aparece precisamente en la vaina del nervio óptico. Entonces nosotros sobre eso es que íbamos a hacer la medición. Entonces acá el punto referente de hacer el disco óptico es que se encuentra debajo del globo angular y sobre ese, cuando ustedes se dan cuenta, acá tenemos que hacer una medición ¿qué era de qué? Era de 3. ¿Se acuerdan los estudios que ustedes habían visto que les mostré de 3, 6, 9? Pues la mayor, digamos, significancia estadística o lo que más se aproximaba precisamente era a 3. Entonces acá en 3, nosotros pues obviamente vamos a hacer una medición longitudinal y acá es donde nosotros vamos a mirar desde lo que se ve oscuro, que en este caso sería no anacoico, pero sí se ve oscuro, ¿sí? Entonces vamos a tomar un punto de referencia acá y vamos obviamente a medir cuánto nos da ese valor. Y ese valor, por ejemplo, en este caso, nos dio de 9.6 milímetros. Si lo correlacionamos con esta imagen, pues estamos viendo que ahí, según la teoría de que hay un monro, pues estamos ocupando, ¿cierto? con algo que no estaba ahí, ¿cierto? Pues y haciendo un desbalance, ¿cierto? Entre los tres contenidos cerebrales. Entonces acá, pues obviamente, esto va a aumentar la presión intracranial. Incluso mire cómo está el desplazamiento de la línea media. Entonces, este valor, ¿cuál es el valor de referencia? Pues unos hablaban de 5, hoy estamos en 5, 6, ¿cierto? Ya hay otros que hablan en 6 de medición de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si partimos de 5 hacia arriba, pues ya estamos obviamente por encima del valor normal que tiene que medir la vaina del nervio óptico. O sea, esto que medimos de acá a acá tiene que medir hasta 5 o máximo 5.6. Pero mire el valor que nos da, 9.6, y mire el valor de la tomografía, y mire la imagen de la tomografía, la correlación que tiene. Entonces, no solamente se hace en un ojo, ojo, hay que hacerse en ambos ojos. Entonces, se hizo el ejercicio en el derecho y en el izquierdo, y mire que, aún así, en ambos, siempre dio por encima del valor de referencia. Mire esta otra imagen, el paciente, cómo se ve en la imagen tomográfica, ¿cierto? Y, pues, obviamente, acá, mire la medición que se hizo, acá dio 0.8, lo que pasa es que acá aparecen centímetros en este ecógrafo, pero, pues, si yo lo paso a milímetros, me da en 8. Entonces, quiere decir que esto que está acá, estas dos crucecitas, me dio en 8, ¿qué quiere decir eso? Pues, que evidentemente superó el valor de normalidad de la medición de la vaina del nervio óptico. Y, pues, claramente, se correlaciona con la imagen que está ahí. Como hay que hacer las dos mediciones, pues, yo, digamos, podría tener un plano, digamos, un cuadro de referencia donde yo diga si me mide 3, pues, tiene una presión intracranela de 8. Si mide 5, ya está en 20. Si mide 6, ya está en 25 la presión intracranela. Pero siempre hay que hacer el ejercicio con ambos ojos. para que nosotros podamos tener un valor global de la presión intracranela. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, hicimos este ejercicio. Este es el valor de, digamos, de referencia 5 o 6. Y luego, nosotros lo que hacemos es hacer la medición de ambos, ¿cierto? De ambos, lo que me dio en el derecho, lo que me dio en el izquierdo. Y con eso, obviamente, sacar un valor y luego lo resto con 8.23 y acá me da el valor de 27. Entonces, acá podemos nosotros visualizar cómo nosotros podemos determinar la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces, como conclusiones, pues, la neuromonitorización es una herramienta proporcional para facilitar la detección temprana y el tratamiento de la lesión cerebral aguda en cuidados críticos, ¿sí? O crónicas, porque también hay hipertensión endocraniana que también puede ser crónica, pero en este caso la aguda es la que nos compete estarle corriendo en la unidad. Los conocimientos de los matices de luz y aplicaciones clínicas pueden poder al equipo de cuidados intensivos con herramientas, ¿cierto? para reducir potencialmente la carga de morbilidad neurológica en los pacientes en estado crítico. La medición de la vaina del nervio óptico como complejo facilita la detección oportuna de los cambios fisiopatológicos del paciente, es de bajo costo y se puede realizar a la cabecera del paciente y a quienes lo pueden hacer sin depender de una tomografía, nosotros los profesionales de enfermería. Hoy en día todos los profesionales pues estamos migrando a usar o apoyarnos en este tipo de tecnología. Decía un gran maestro que hizo parte de mi formación académica que no hay mejor monitor que un enfermero o un profesional de enfermería bien entrenado. Entonces, de nada me sirve yo ponerme a hablar y hablar de ultrasonografía cuando no voy a tomar decisiones frente a eso. De nada me sirve a mí me diga si el paciente tiene la vejiga o no tiene la vejiga cierto volumen o contenido urinario si yo no voy a tomar decisiones de eso o tomar de un cuatro cámaras o cinco cámaras y verle el BTI o hacer otra medición si yo no voy a ser parte de la toma de decisiones o si voy a hacer un doble transglandial. entonces ojo que esto es muy chévere irlo comenzando a aprender a asociarlo en su práctica clínica ojalá ese sería el mismo ideal pero hagámoslo con mucho respeto esto necesita todo el respeto del mundo y el respeto no es aprender a coger y a poner un traductor encima de una parte del cuerpo del paciente el respeto es estudiar a profundidad e irse cada día digamos ilustrando cada vez más de lo que uno se puede enriquecer de este tipo de prácticas con esto finalizo les doy muchas gracias pero creo que el tiempo se nos pasó un poco fue por los detalles técnicos y quedo atento si hay preguntas sobre el tema muchas gracias esto jefe andrés muchísimas gracias por la presentación que nos acaba de hacer definitivamente la medición como uno la verdad desconocía completamente el tema porque digamos que nosotros en la institución en la que estoy manejamos pacientes cardiovasculares pero de verdad que cuando uno ha tenido la oportunidad de manejar uno que otro paciente con con trauma porque si en otras instituciones en las que he laborado uno se basaba solamente en medir la presión intracraneana con el la ventriculostomía que pacientes salía de cirugía y pues ahí como que pare de contar y si es muy interesante conocer que hay técnicas ecográficas que nos van a permitir a nosotros evaluar en un paciente cambios fisiológicos y sobre todo que no generan un aumento de costo porque las instituciones piensan mucho en eso ¿no? y ojo que nosotros los profesionales perdónenme lo que voy a decir yo soy enfermero y dirijo enfermeros pero a veces lo que a veces uno cree que le genera más tiempo es que si yo aprendo esto me genera más tiempo me quita más tiempo la verdad en este tipo de prácticas no te van a llevar más de 5 minutos lo mismo que tú podrías hacer en otro tipo de actividad que uno tiene en una unidad de cuidados intensivos 5 minutos evalúa uno se toma las decisiones y puede ser que se anticepe a un traslado que de pronto no era muy contundente la decisión que estaban ahí como duditativos los médicos si los llevaban o no con este tipo de prácticas 5 minutos se tomaron decisiones se llevó o no se llevó o se toma o se inicia el tratamiento del paciente no y son 5 minutos donde de verdad se puede detectar una anomalía o como usted no lo decía el aumento de la presión mirar si hay hipertensión endocraneana o no que nos va a ayudar a evaluar y impactan la situación del manejo del paciente neurológico pues que cualquier minuto impacta en la recuperación en la mejoría del paciente en su rehabilitación y en cómo va a volver nuevamente a su calidad de vida entonces si es muy importante conocer técnicas que con poco tiempo nos aportan una gran cantidad de datos valiosos que permiten tomar decisiones oportunas y lógicamente que es la esencia de nosotros ayudar a los pacientes Andrés muchísimas gracias por la participación muy interesante de verdad las preguntas las tenemos al final entonces cualquier cosa estamos contactando gracias para darle continuidad al programa nos acompaña el jefe Manuel Granada nos acompaña desde Medellín él es enfermero profesional de la Universidad de Antioquia es especialista en cuidado intensivo perdón en cuidado enfermería al adulto en estado crítico de salud de la Universidad de Antioquia es magíster en ciencias básicas biomédicas con énfasis en bioquímica farmacología y fisiología de la Universidad de Antioquia también hace parte del cuerpo docente de pregrado y posgrado de la misma universidad el jefe Manuel nos acompaña con una charla que se llama entre la crisis y la estabilidad abordaje de la cetoacidosis diabética y el estado hiperomolar desde la enfermería jefe Manuel muchísimas gracias por acompañarnos ya tiene ahí las personas a su entera bueno muy buenos días me están escuchando viven la presentación si lo escuchamos y vemos la presentación bueno muchas gracias por la invitación y espero pues en marco de esta reunión que nos llama como a los avances traerles algo que sea útil para nuestro día a día en esas patologías que son como tan relevantes en las unidades de cuidado intensivo bueno quiero comenzar entonces mirando este pequeño caso clínico solamente para que lo tengan en la retina a medida que vamos desarrollando la presentación podamos ir analizando cada uno desde nuestros lugares eso paciente de 38 años de edad pesa 100 kilogramos tiene una obesidad antecedentes de diabetes tipo 2 dislipidémico y farmacológicos con uno de estos nuevos fármacos inhibidores de la recaptación de glucosa como la empaglifosina la valoración de enfermería debilidad dolor abdominal 10 de 10 y días previos con los signos clásicos de diabetes policia polifagia hipoliduria tiene aliento cetónico además refiere síntomas urinarios vemos unos sinus vitales una presión media de 63 una sistólica de 90 taquicárdico y también una respiración rápida y profunda de 26 con 38.3 de temperatura en la columna vemos diferentes laboratorios la glucosa que para la unidad de cuidados intensivos estaría como en unos rangos normales para el paciente hospitalizado y con algo de acidosis como vamos a ver bueno lo primero es que hablando de diabetes mellitus es importante saber que es una patología que es subdiagnosticada frecuentemente y que muchas veces debuta con crisis hiperglicémica las dos principales crisis hiperglicémicas son la situación diabética y el estado hormonal hiperglicémico porque es importante yo creo que actualizarnos y avanzar el conocimiento de estas patologías es porque tienen una alta mortalidad las crisis hiperglicémicas las situaciones diabéticas se habla que tiene una mortalidad cercana al 5% en alguna otra literatura encuentra uno que es entre el 1 y el 9% mientras que el estado hiperosmolar hiperglicémico tiene una mortalidad mucho más alta tiene una mortalidad cercana al 20% y en alguna literatura encuentra uno que puede ir incluso hasta hasta el 40% y vamos a ver que a medida de que se le suman edad por ejemplo mayores de 65 años la mortalidad en estas crisis hiperglicémicas puede llegar incluso a ser hasta el 71% entonces vemos que es importante estar avanzando y actualizándonos en el manejo y en el abordaje desde enfermería en este tipo de patologías y ya veíamos en la presentación anterior que conocimiento cierto en las unidades de cuidado intensivo y en cualquier unidad nos va a dar mucha autonomía y nos va a permitir aportarle a esos equipos de salud en pro de un paciente cuidados que en realidad impacten como en esa sobrevida que es a lo que nosotros apuntamos en Colombia no estamos muy alejados este es un estudio que se realizó en Colombia publicado en el 2021 en un hospital precisamente de aquí de Antioquia de alta complejidad donde vemos que en las situaciones diabéticas para nosotros que en Colombia hay pocos estudios realmente también estamos muy cercanos en una mortalidad del 5% bueno pensando en esta en esta charla y que era corta realmente 20 minutos me planteé los siguientes objetivos que espero darles respuesta primero que nos actualicemos un poco en los conceptos en los conceptos de de estas de estas patologías metabólicas vamos a ver unas bases fisiopatológicas que nos permitan entender el porqué de los exámenes y el porqué se presenta ciertos síntomas y signos en los pacientes vamos a hablar del diagnóstico y la clasificación actual de las crisis hiperglicémicas qué factores precipitantes nos llevan a estas crisis hiperglicémicas y finalmente vamos a ir tratando de meternos en el tratamiento y el abordaje de estas crisis en la UCI pero desde lo que debemos saber como enfermeros relevante hablar un poco de la actualidad de diagnóstico cierto y de la definición de diabetes mellitus que ya no es solamente lo que nosotros creíamos clásicamente de tener una glucemia alta cierto ya se considera y la definición de diabetes es un conjunto cierto de patologías y alteraciones metabólicas que van a llevar a que la persona tenga persistentemente la glucemia elevada no es solamente eso cierto entonces ya es un conjunto las hipilipidemias hay otros otros grupos se puede clasificar diabetes tipo 1 la que se caracteriza por una deficiencia absoluta de la producción de insulina a nivel de las células betapancreáticas la diabetes tipo 2 que se caracteriza más por una resistencia a esa insulina que se ve mucho más en día por la manera en que estamos viviendo y hay otros tipos específicos de diabetes tal vez el más conocido en los últimos tiempos es el que desencadena por ejemplo el uso de los corticoides que lo usamos mucho en el manejo de de la COVID-19 y la diabetes gestacional para el 2023 la nos trae unos criterios para diagnosticar la diabetes mellitus y es una glicemia en ayunas un ayuno definido por un mínimo ocho horas sin ingesta de alimentos donde nos dé una toma de glucemia mayor a 126 después de ingerir alimentos dos horas que nos dé 200 miligramos sobre decilitro o a cualquier hora del día o sea una glucemia al azar que nos dé mayor de 200 pero esa tiene que estar acompañada de los signos clásicos de la diabetes que son polifagia poliuria polidice y pérdida de peso además podemos hablar de una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5% ahora entrando un poco más hablar de estas crisis hiperglucemicas que les decía que son las cetoacides diabéticas y el estado hiperhormales y hiperglucemico vemos que se componen de una triada clásica ¿cierto? algunos se debaten de hoy en día si la hiperglucemia como vamos a ver ahorita todavía sigue siendo parte como es la actividad de las cetoacides diabéticas pero la triada clásica de cetoacides diabéticas vamos a ver que es una hiperglucemia no tan grave una cetonemia y una acidosis metabólica mientras que para el estado hiperosmolar tenemos entonces una hiperglucemia severa normalmente se refiere a niveles de glucemia mayores a 600 miligramos lo que me va a llevar a una diuresis osmótica ¿cierto? a una osmolaridad plasmática elevada y eso secundariamente me va a llevar a una deshidratación esas serían las ciudades clásicas de esas dos crisis hiperglucemia vamos a ver más adelante desde la fisiopatología porque se presenta cada una de ellas desde la situación diabética podemos mirar rápidamente desde la fisiopatología que es lo que pasa entonces al haber una deficiencia absoluta de insulina pues hay un aumento de hormonas contrarreguladoras contrarreguladoras de qué de la insulina donde tenemos el glucagón donde tenemos algunas catecolaminas o matrizatina tenemos varias que van a hacer que se aumente los niveles de glucosa en la sangre no solamente esos niveles de hormonas contrarreguladoras se van a aumentar sino también algunas enzimas que participan en el ciclo de Krebs en el metabolismo de la glucosa eso a qué va a llevar que haya un aumento en la gluconeogénesis cierto que es aumento de la glucosa a partir de otros sustratos diferentes a la glucosa como son proteínas ácidos grasos cierto la glucogenólisis que es un aumento de esa glucosa pero a partir del sustrato natural que es la glucosa y va a haber una disminución en la utilización de la glucosa pese a que haya niveles elevados de glucosa en sangre qué va a pasar eso me va a llevar a una hiperglucemia y esa hiperglucemia posteriormente me va a llevar a aumentar una diuresis osmótica y que esa alteración esa pérdida de líquido me lleve a alteraciones hidroelectrolíticas e incluso puede llevar a grados de deshidratación es muy importante en este esquema que les traigo es mirar el papel de la lipasa sensible a hormonas la lipasa sensible a hormonas es una lípara que se encarga de hacer que se produzcan ácidos grasos a nivel hepático y que haya una cetogénesis cuando hay ausencia absoluta de insulina esa lipasa sensible a hormonas no se ve regulada entonces va a haber un aumento en la producción de ácidos grasos va a haber cetogénesis que siempre era producir ácidos grasos en respuesta a esa disminución de la utilización de glucosa periférica y esos ácidos grasos son los que me van a llevar a la acidosis metabólica a diferencia de las situaciones diabéticas como vemos en la fisiopatología del estado hipermolar hiperglocemico la deficiencia de la insulina no es absoluta lo que hay es una resistencia a esa insulina entonces digamos lo que la fisiopatología se comporta igual lo único que pasa es que al haber insulina cierto va a haber una síntesis o va a haber una disminución en la producción de esos ácidos grasos libres por lo que no voy a tener la acidosis cierto puede haber algo de cetonemia o ceturia como vamos a ver pero no alcanza a ser importante o mayor de 3 milimoles que uno diría sería como lo que me lleva la acidosis teniendo en cuenta entonces como esa fisiopatología me responde a esas teorías clásicas podemos continuar esto actualmente les traigo este cuadrito donde hablamos de la clasificación y el diagnóstico actual de las crisis hipergluzémicas donde tenemos que la situación diabética puede tener tres escenarios un escenario que sea leve moderado grave que no lo va a dar el pH arterial acompañado del bicarbonato y los niveles de glucosa cierto uno podría realmente decir que lo que le va a dar esa clasificación a la situación diabética es el pH yo puedo tener entonces un pH de 7 cierto con un bicarbonato de 18 por ejemplo pero sería una cetoacidosis moderada ¿por qué? porque como les dije la clasificación le da más el pH que el bicarbonato se puede tener aunque hay una correlación importante para el estado hiperosmolar no existe clasificación en el estado hiperosmolar siempre va a ser grave ¿por qué? porque los niveles de deshidratación son mayores la situación diabética más comúnmente no solamente se presenta en diabetes mellitus tipo 1 y es más aguda tiene una evolución en horas incluso en un día mientras que el estado hiperosmolar se da en días incluso en estas semanas cierto entonces digamos lo que es esa deshidratación más prolongada por eso siempre va a ser una patología grave no va a tener ni la edad ni moderada y por eso la mortalidad incluso acompañada también de los hiperosmolar y otras patologías asociadas a la edad y a los hábitos realmente y acá les traigo una nueva clasificación y es la cetoacidosis euglicémica que es esa cierto digamos lo que no es un término nuevo ya si desde 1970 se conocía pero ahora se aborda más por el nuevo uso por ejemplo de esos inhibidores del receptor SGLT2 a nivel renal donde disminuyen cierto digámoslo así la resistencia a la insulina pero sigue habiendo una importante gluconeogénesis a partir de lo limpio lo que hace que hayan unos niveles de glucosa normal o cercano a lo normal cierto menores a 200 miligramos sobre decilitro pero aunque hayan esos niveles de glucosa normales vamos a tener cetonuria y vamos a tener cetonemia presentes entonces tiene un estado sí claro tiene una cetoacidosis diabética pero es euglicémica por eso les decía ahora en la trea clásica se debate hoy por hoy que la hiperglucemia haga parte de la trea pero claro hay que tenerla en cuenta pero saber que no es un criterio absoluto porque podemos tener un paciente con unos niveles de glucosa cercanos a lo normal para el paciente hospitalizado pero que tiene cetoacidosis que tiene acidosis metagógica ¿qué me lleva a mí a presentar estas crisis hiperglucemicas? entonces dentro de los factores precipitantes los podemos dividir tanto para la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar en las siguientes en las cetoacidosis diabéticas es más común las infecciones del tracto urinario donde se presenta un 47.5% también tenemos respiratorias y tejidos blandos mientras que en el estado hiperosmolar son malas respiratorias con la neumonía de un 40 al 60% que son las que se encadenan esas crisis hiperglucemicas el uso inapropiado de la insulina vamos a ver estas son las cifras que traje de un artículo que hablaba más a nivel internacional vamos a mirar en América y en Colombia donde el uso inapropiado de la insulina es el que ocupa el primer puesto ¿cierto? como factor precipitante por encima de las infecciones porque no es un secreto que tenemos barreras en el sistema de salud para la entrega oportuna de las insulinas que es el manejo de estas patologías tenemos otras como el DEV de la diabetes mellitus infartos patologías interdominales como la pancreatitis y otras como tal este artículo como les decía realizado en un hospital de acá de Colombia específicamente de acá de Antioquia muestra cómo el factor precipitante que ocupó el primer puesto cuando se realizó un estudio en 159 pacientes reportó que la principal el principal factor precipitante era esa suspensión de tratamiento y vida de suspensión de tratamiento se daba muchas veces por ese acceso a los medicamentos precisamente a la entrega oportuna listo pero tenemos como veíamos ahorita en la clasificación del diagnóstico tenemos diferentes niveles de gravedad de esas patologías pero cuál paciente de esos realmente es el que debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos entonces acá tenemos unos criterios aunque podrían haber más que nos ayudarían para mirar el ingreso de ese paciente inestabilidad hemodinámica inestabilidad hemodinámica que la podríamos definir como una presión arterial sistólica menor de 90 o una media menor de 65 acompañada de taquicardia y otros signos un paciente que necesite apoyo ventilatorio por una disminución del estado de conciencia como vamos a ver dentro de los síntomas más comunes en el estado hiperosmolar la parte del sensorio y la parte neurológica y la imposibilidad lo vemos mucho de administrar una infusión de insulina en una sala de hospitalización en una sala de urgencias ya que se requiere de algunos dispositivos para poder hacer una medición continua aparte que nos podría apoyar el ingreso a UCI está esta escala de predicción de la mortalidad por crisis hiperglucemicas donde se las voy a dejar ahí donde nos va a hablar de diferentes variables que nos van a generar unos puntos y esa puntuación nos va a hablar de una mortalidad de un riesgo de mortalidad lo que nos permitiría también mirar la parte del ingreso y los criterios a la UCI entonces para que empecemos un poco a pensar ahora en el papel de la enfermería ya en la UCI en la UCI les traigo nuevamente nuestro caso que les dije que lo tuvieran en la retina para que empecemos a pensar del abordaje que tiene que hacer el profesional de enfermería en la UCI entonces si vemos esta situación de cuidado que les planteaba vayan pensando si este paciente tiene criterios de ingreso a la UCI una presión arterial sistólica de 90 una media de 63 es ataque cárdico una respiración de Kuzmaúl aparte eso tiene un dolor de 10 sobre 10 y posiblemente sea un paciente que tenga una sepsis de origen urinal listo ahora que debo hacer yo para apoyar el diagnóstico y saber bueno es una situación diabética o me encuentro en un estado hiperolmolar pues lo primero que se tiene que hacer es a este paciente se le va a hacer un perfil bioquímico ¿cierto? unos gases arteriales un sodio un bul y a partir de lo primero que voy a hacer es que yo le tengo que calcular la hormonialidad plasmática efectiva de este paciente entonces ahí les dejo la fórmula y les traigo el ejemplo para nuestro paciente ¿cierto? donde nos daría que la hormonialidad de este paciente está en 276 lo que nos indica que está en una hormonialidad normal un valor de 275 a 295 en una hormonialidad plasmática normal entonces ¿cuál es la hiperhormonialidad? ¿cierto? que nuestro paciente no está serían valores mayores a 320 si este paciente presentara una hormonialidad plasmática efectiva mayor a 320 podríamos estar hablando de un cuadro ¿cierto? de un estado hiperhormolar hiperglucemico o un estado mixto pero en este caso nos encontramos con una hormonialidad normal con una acidosis metabólica euglicémica entonces podríamos estar hablando que tiene una cetoacidosis diabética euglicémica ¿cierto? con una hormonialidad plasmática efectiva dentro del rango normal ingreso a UCI ¿cierto? más que todo por el compromiso inmunológico ahora ya tenemos ese paciente en nuestra unidad de curva intensivo ¿qué hay que hacer? desde enfermería vamos a hacerle un monitoreo y un manejo inicial general ¿cuál es ese? el ABCDE que todos conocemos hay que tratar de mantener la vía permeable la vía aérea permeable ¿cierto? posicionar adecuadamente el paciente mirar si tiene un riesgo de deterioro de esa vía aérea y abordar junto con el equipo especialista y asegurar la vía aérea proteger la vía aérea manejo de secreciones ¿cierto? en la parte de la circulación entonces la presión arterial mirar si hay algún otro desencadenante si se está perdiendo líquidos por alguna otra parte que me esté llevando a ese colapso hemodinámico la evaluación del estado neurológico es supremamente importante más marcado por ese estado hiperosmolar que me puede llevar a una disnatremia hacia alteración del estado de conciencia y en la exposición más que todo es empezar a buscar las causas que me están desencadenando esa crisis hiperglucemica aparte de eso telemetría ¿cierto? que monitorizar un paciente necesitamos un acceso intravenoso no tiene que ser un central ¿cierto? se puede abordar la reanimación hídrica de estos pacientes con un catéter ¿cierto? periférico que nos permita una administración de los líquidos como lo vamos a ver más adelante perseguir ojalá una diuresis mayor a .5 mililitros por kilogramos en el minuto de este paciente le vamos a ahora que pena a este paciente vamos a hacerle glucometrías cada hora ¿cierto? inicialmente posteriormente ya 24 48 horas y lleva ya más de 3 glucemias en los rangos normales yo podría espaciar desde la literatura se habla entre 3 y 4 horas esas glucometrías ¿cierto? pero digamos que las primeras 24 horas deberían ser glucometrías cada hora estas patologías tanto el estado hiperosmolar como la cetosis diabética tienen ¿cierto? si se les hace este abordaje integral desde enfermerías del equipo de salud si les hace una reanimación juiciosa y todo tienen una resolución rápida que ambas tienen una resolución menor de 24 horas si no resuelven en 24 horas yo tendría que estar pensando que la causa del deterioro de ese paciente puede ser otra esto vamos a tomar electrolitos o vamos a proponer ¿cierto? como enfermeros la toma de electrolitos y la gasometría cada 2 a 4 horas ¿cierto? porque nosotros somos proponemos ¿cierto? el enfermero de UCI propone el enfermero de UCI tiene autonomía y si tiene conocimientos puede participar activamente claro que sí en el abordaje de sus pacientes ¿cuáles van a ser entonces posteriormente las metas? las metas para mi paciente tanto en la cetosis y en el estado hiperosmolar va a ser por ejemplo en la cetosis diabética una reducción de esos niveles de cetonas en sangre de 0.5 milimoles por litro por hora a ir aumentando el bicarbonato 3 milimoles por litro por hora ojo con la infusión de insulina que vamos a ver ir disminuyendo los niveles de glucemia de 50 a 70 alguna literatura habla 75 miligramos por decilitro por hora y mantener el potasio entre 4 y 5.5 mientras que para el estado de poder esmolar es ir controlando y bajando esa osmolaridad entre 3 a 8 millones de moles por kilo por hora no se puede bajar muy rápido porque podemos dar al paciente una desmielinización osmótica o pontina los niveles de glucosa ya como les dije mantenerlos y también la parte del potasio si nosotros pensamos a un paciente con estas gripe glucémicas no lo va a matar los niveles elevados de glucemia lo van a matar las complicaciones que me lleva a esos grados de deshidratación y esa acidosis son las alteraciones electrolíticas la deshidratación y la parte del edema cerebral a la rastomiólisis son otras complicaciones lo que le suma a este paciente más que todo la parte de la mortalidad les traigo entonces una propuesta de una mnemotecnia rica que a mí me ayuda esa mnemotecnia me la planteé yo me ayuda a ir abordando la parte del manejo de este paciente desde la enfermería donde R va a ser rehidratación una segunda R reposición de electrolitos luego una ID insulinoterapia y finalmente abordar la causa yo voy pensando la causa desde el inicio pero hay que irla abordando entonces en rehidratación les traigo acá lo que nos habla la guiada y la guiada europea del 2022 ambas del manejo de estos pacientes entonces inicialmente abordar al paciente en cetoacidosis y el estado con un volumen de solución salina al 0.9% entonces ahí entra la discusión si solución salina si una solución balanceada pues los estudios recientemente no muestran que hay una diferencia en la mortalidad ¿cierto? incluso en el 2022 un metaanálisis por ahí donde muestra que con solución salina al 0.9% se resuelve más rápido la causa incluso en tres horas y media ¿cuál es el problema? si yo tengo mucho volumen también con solución salina puede aparecer la discusión metabólica hiperclorémica pero digamos lo que en la comparación no aparece que haya diferencia en la mortalidad de estos pacientes entonces puede usar solución salina puede usar cristales desbalanceados como el Harman o el Atatüringer pero las guías todavía nos hablan de iniciar con un bolo de solución salina al 0.9% pero como les digo ¿qué importante? eso es en una hora pero si tengo signos de choque de la presión arterial sistólica menos de 90 una media menor de 65 yo podría pasar un bolo inicial de 500 mililitros entre 10 y 15 minutos ¿listo? tratando de qué? de ayudar a esa perfusión y además a ese grado de deshidratación para que posteriormente que yo administre la insulina los iones pueda llegar efectivamente a los tejidos periféricos como dijimos quedamos aquí vamos a tomar laboratorios cada dos horas tomo laboratorios y lo primero que tengo que hacer es verificar el sodio corregido abajo les dejo la fórmula ¿por qué? porque es el que me va a definir con qué líquidos voy a continuar entonces si yo tengo un sodio corregido que me da un valor menor ¿cierto? una hiponatremia menor de 135 yo debo continuar con solución salina al 0.9% mientras si los niveles de ese sodio corregido ya están en un rango de normalidad o están elevados yo tengo que pasarme a solución salina al medio o sea al 0.45% a una tasa de infusión entre 200 a 500 mililitros por hora y así a las dos horas nuevamente hago un control de iones vuelvo y mido el sodio y así vamos a ir jugando con este paciente me cambio si me toca cambiar me vuelvo y me cambio si me toca cambiar el paciente la UCI todos conocemos que es un paciente dinámico listo en el estado hiperomolar aparte de eso es tratar de llegar como las pérdidas la deshidratación como vimos es mucho más grave más marcada yo tengo que ir persiguiendo que el paciente tenga un balance positivo cercano a los 3 litros durante las 6 primeras horas y a los 6 litros cercanas a las 12 horas en cuanto a la glucemia vamos a tratar que se mantenga entre 200 y 250 cuando en la cetosis diabética cuando yo inicio la infusión de insulina cuando llego a estos valores debo ponerle al paciente una solución mixta entonces añadirle destroza al 10% o al 5% las guías hablan de las dos a una tasa de infusión de 150 mililitros hora y en el estado hiperglucemico cuando tenga los niveles de glucemia menores a 300 listo ¿qué pasa entonces? una pregunta que siempre se hace uno con el paciente cardiópata con el paciente renal con la sobrecarga del volumen ¿cierto? entonces vi por ahí que más adelante va a haber una valoración del volumen efectivo entonces en esos pacientes que tienen estas cardiopatías de enfermedades renales yo podría ser más lenta esta reposición hídrica pero siempre haciendo una valoración dinámica de ese volumen efectivo con el uso actualmente de la ecografía del delta de presión de pulso para mirar si realmente si hay una respuesta adecuada al manejo de esos volúmenes que miren que son una cantidad importante la siguiente es la reposición miren que todavía no hemos hablado de insulina porque antes de yo administrar insulina tengo que estar seguro de los niveles de potasio la reposición se habla más que todo de potasio puede tener tres escenarios si yo tengo un potasio menor a 3.3 no puedo administrar insulina todavía porque puedo empeorar esa hipocalemia y desencadenar una arritmia fatal en el paciente entonces lo primero que tengo que hacer es administrar de 10 a 20 mil equivalentes por hora cierto si tengo un acceso central podría incluso administrar 40 mil equivalentes por hora de potasio tratando de llevar a ese potasio mayor a 3.3 si yo tengo ya ese potasio entre 3.3 y 5.2 o en la guía europea hasta 5.5 ya yo puedo iniciar la infusión de insulina porque la infusión de insulina no es para manejar la hiperglucemia como les dije sino más que todo para el metabolismo de esos ácidos grasos y lo voy a acompañar con una administración de potasio en los líquidos que esté colocando a una tasa de 20 a 30 mil equivalentes por cada litro de solución que se administra y si el potasio de entrada está mayor a 5.2 no voy a reponer potasio pero voy a iniciar la insulina sin ningún problema como vamos a tomar laboratorios como cada 2 horas cada 4 horas la importancia es que este paciente es dinámico entonces ah que se bajó por debajo de 3 entonces deténgale la administración de la insulina póngale potasio y así vamos a estar jugando con esa pasión la reposición no solamente es de potasio también se vale una reposición de fosfato que en una relación a un tercio de lo que yo reponga de potasio de potasio y el bicarbonato también hay evidencia importante que solamente se va a usar cuando tengamos un pH menor a 6.9 de resto no tiene indicación más que todo para ayudar a la parte de la aciosis y a la parte del inotropismo y a la parte si estoy usando un vasopresor para que me ayude con este tipo de pacientes ¿cómo se va a administrar este bicarbonato? 10 ampollas en 400 de agua a una tasa de infusión de 200 mililitros por hora que todo el enfermero debe conocer esto y yo puedo ir repitiendo esa infusión a medida que se vaya acabando solo cuando el pH es menor a 6.9 si logro un pH mayor a 7 ya no tendré indicación de esta reposición de bicarbonato ¿ves? recuerden que el bicarbonato me puede empeorar la hipocalemia y otras cosas mi meta ¿cierto? en este paciente de crisis pernosémica va a ser tener un potasio entre 4 y 5 mililitros ahora sí la insilinoterapia entonces dentro de las guías vemos que se habla de insilinoterapia venosa y la subcutánea entonces en el paciente de la UCI como está grave ¿cierto? moderadamente grave que vemos no solamente con la administración intravenosa ¿cómo va a ser la administración de esta insulina? pues inicialmente la guía ADA plantea que se administre un bolo de 0.1 unidades por kilogramo y continúa luego una infusión de 0.1 unidades por kilogramo hora o la guía europea no plantea el bolo ellos simplemente hablan de la infusión de sostenimiento para estos pacientes y solo si se tiene cetonemia ¿listo? y si la cetonemia es leve pues ellos hablan de iniciar la infusión a 0.5 unidades por kilo y si es grave iniciarla a 0.1 unidades por kilogramo ¿listo? cuando lo que ya lo habíamos hablado ahorita cuando yo alcanzo ya esa meta en la situación de tener la glucemia entre 200 y 250 aparte de iniciar la destroza al 10% bajo la infusión de insulina a la mitad 0.05 unidades por kilogramo hora la literatura también habla de 0.02 y en el estado hiperhormonal hiperglucemico cuando sea menor de 300 aparte de poner esa destroza también disminuyó a la mitad la tasa de infusión ¿para qué? tratar de las primeras 24 horas tener estos pacientes con la glucemia entre 250 y 300 miligramos decilitro y acompañarlo siempre de la insulina porque ya sabemos que la insulina es más que todo para ayudar a metabolizar los ácidos grasos ¿listo? en nuestro paciente paciente que pesaba 100 kilogramos entonces si hacemos el ejercicio nos daría que pasaríamos un bolo de 10 unidades y continuaríamos a 10 unidades por kilogramo hora ojo también se plantea en las guías y en la literatura el inicio de la nutrición temprana o sea menor a 24 horas en nutrición enteral o si el paciente a medida que se vaya recuperando pero cuando lo comparan con un inicio posterior a las 24 horas tampoco hay diferencia en la mortalidad si bien en la estancia hospitalaria y en el tiempo en UCI si hay una diferencia pero que no impacta en la mortalidad y finalmente en la causa buscar la causa si es un infarto en nuestro caso si es por los señores del SGLT2 mirar la dosis si se puede ajustar si no se pueden quitar porque un medicamento que disminuye y me ha impactado realmente en el riesgo cardiovascular de esos pacientes diabéticos y el antibiótico si en nuestro caso el paciente tiene una infección le sospechamos una infección urinaria sintomática ¿cierto? como es sintomática habría que abordar en este paciente posteriormente mirar si los criterios de resolución si con mi abordaje de enfermería integral sé manejar cuánto le vamos a hacer las glucemias al paciente cómo le vamos a manejar los líquidos cómo está siendo la reposición de ese sodio cómo está siendo la reposición de ese potasio ahí se me olvidó un poco decirles que nos acordemos que la reposición de sodio tiene que ser lenta no superar los 10 mil equivalentes en 24 horas y mirar ¿cierto? si ya se ha ido resolviendo si ya el paciente tiene criterios de resolución podemos mirar acá les dejo las tablas para los criterios de resolución para situaciones y para el estado hiperlucémico pero desde lo que nosotros vemos que un paciente coma o que ingegra la vida oral nos hablaría de que realmente ya tiene resolución de esos de las crisis hiperlucémicas una vez esté resuelta cualquiera de esas ya podría estar pensando en retirar la infusión de insulina antes de retirarla dos horas antes se recomienda iniciar una insulina basal a dosis plena o a una dosis del 50% de lo que necesita el paciente siempre tratando de prevenir las complicaciones como les decía que le suman a la mortalidad del paciente que sería la hipoglucemia la hipocalemia además el cerebro el rastromiolisis el infarto pancreatitis y otras cosas bueno muchísimas gracias bueno jefe muchísimas gracias jefe Manuel por el aporte que nos está dando si es un tema muy importante debido a que que paciente no tiene alteraciones y más en cuidado intensivo alteraciones metabólicas de este tipo y saber que pronto se pueden tomar acciones que disminuyan esa mortalidad tan alta que hay en estos pacientes de manera oportuna es muy importante imposible no se nos olvide la memotecnia de rica o sea yo creo que es algo que nos quedó nos quedó claro y nos va a ayudar de verdad de una manera muy sencilla muchísimas gracias por el aporte jefe cualquier cosa las preguntas las estamos haciendo entonces más adelante muchas gracias para continuar le damos la bienvenida a Berenice Pineda Periañez ella es una compañera amiga Berenice gracias de verdad por acompañarnos le damos la bienvenida nos acompaña desde México y hoy es de México para Colombia Berenice es maestra en administración de negocios de la Universidad Tecnológica de México tiene diplomado en capital humano de la Universidad Tecnológica también de México tiene una licenciatura en enfermería de la Universidad Tecnológica de México también tiene una licenciatura en químico farmacéutico y biotecnólogo de la Universidad del Valle de México tiene carrera técnica del Colegio Nacional de Enfermería Profesional Técnico con título y cédula profesional de técnico en terapia respiratoria tiene una amplia experiencia docente y Berenice nos va a acompañar hoy con un tema muy importante que de pronto nosotros como enfermeros hemos dejado a un lado y es el monitoreo de la ventilación mecánica en el paciente crítico entonces Berenice muchísimas gracias por acompañarnos ya las personas que están conectadas están al pendiente muchas gracias maestra muy buenos días a todos para mí es un honor compartir esta mañana afortunadamente la tecnología hoy hace que se rompan muchas barreras muy rápido y que tengamos esta conexión inmediata y agradezco muchísimo agradezco muchísimo a todo el comité directivo de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidados intensivos a la maestra Lina por la invitación y vamos a iniciar con la charla de hoy hoy me toca platicar con ustedes un tema con el que estamos relacionados prácticamente todos en la unidad de cuidados críticos es nuestro quehacer diario en cuanto hablamos específicamente de terapia intensiva hoy vamos a hablar de monitoreo de ventilación mecánica realmente tenemos poquito tiempo pero esperemos avanzar muy rápido para poder entender y saber que es un tema complejo y sin embargo de mucho apego de mucho a pie de cama cuando hablamos de los objetivos que nosotros vamos a alcanzar con un paciente intubado desde el momento en que nosotros lo abordamos en la unidad de RCP por la complicación que sea que lo lleve este a un tubo endontraqueal desde ahí comienza el monitoreo desde ahí como enfermeros profesionales ya sea médicos el licenciado en la enfermería el enfermero intensivista que al final del día se termina quedando con el monitoreo directo en la unidad de cuidados intensivos el abordaje realmente empieza desde el momento en que nosotros intubamos y que la ventilación mecánica la necesita cualquier paciente que requiera apoyo ventilatorio con algún tipo de patología que se encuentre en la unidad de terapia intensiva y quienes dependen muchísimo de un ventilador y como nosotros profesionales debemos de saber es importante todo o sea realmente en 20 minutos hacer un monitoreo completo de ventilación mecánica es complejo sin embargo sí tener claro qué nos llevó a ese paciente a la unidad de cuidados intensivos qué tipo de patología tiene cómo lo vamos a abordar cómo vamos a hacer el monitoreo y tener claro el cuidado individualizado para cada tipo de paciente no precisamente hay un protocolo específicamente para todo paciente que está en la unidad de cuidados intensivos sino depende la causa la indicación que lo llevó que hoy en día la indicación de ventilación mecánica es demasiado amplia porque hablamos desde una ventilación pediátrica neonatal en una paciente embarazada en una ventilación de alta frecuencia en una ventilación invasiva en la unidad de cuidados intensivos sin embargo nos entendemos con este lenguaje que es taxonomía de la ventilación mecánica que es una taxonomía en la cual nos habla de cuatro cuidados cuatro modos de ventilación mecánica donde hablamos de un paciente que está en una modalidad controlada que se inicia mantiene y termina por el ventilador y donde nosotros como profesionales estamos a pie de cama en el monitoreo completamente porque mi paciente está sedado el comando lo lleva el ventilador a través del monitoreo directo del ventilador de nuestro monitoreo invasivo a través de una línea arterial a través de signos vitales frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria tensión arterial en los fármacos que estamos ministrando la sedo analgesia las aminas que estamos ministrando que está manejando este paciente están completamente guiadas por el profesional que está manejando este paciente posteriormente el protocolo nos dice los protocolos nacionales e internacionales de Arnest New England que lo ideal es pensar rápidamente en un retiro del tubo endotraqueal en un retiro en un winning como hoy en día le llamamos oficialmente retirada del ventilador donde vemos lo ideal es que empecemos justamente a retirar ese sedo analgesia decimos que nuestro paciente debe estar relajado no completamente anestesiado y donde mi paciente lo más pronto posible empiece a tener automatismo siempre va a ser mejor para hacer la retirada de este tubo endotraqueal donde nosotros tenemos una modalidad de ventilación mecánica que se inicia por el paciente pero se mantiene y termina con los criterios establecidos por el clínico y eso es lo ideal que inmediatamente de una modalidad controlada pase a una modalidad asisto controlada que tengamos al paciente en una sedación lo menos posible que se pueda por supuesto dependiendo de la patología y tenemos la soportada o la ventilación espontánea la presión soporte un CIPAP una presión positiva continua donde nosotros le damos cierto apoyo al paciente y todavía nuestro monitoreo es mucho más complejo es mucho más apegado a pie de cama ¿por qué? porque es ahí donde mi paciente empieza a despertarse es ahí donde voy a ver asincronías voy a ver doble disparo voy a ver reflejo tusígeno es donde el paciente empieza a despertarse y saber que está en una unidad de cuidados intensivos y nosotros como profesionales como equipo multidisciplinario como kinesiología enfermería y área médica es ver a pie de cama qué es lo que está pasando cómo está ventilando haciendo la valoración de campos pulmonares sibilancias estertores el monitoreo directo en el ventilador si tiene la suficiente fuerza muscular para terminar un ciclo respiratorio completo si no tiene autodisparos si no está en asincronía con el ventilador en este tipo de modalidades todavía tenemos un monitoreo más apegado completamente al paciente para que el retiro del tubo endotraqueal sea exitoso y por supuesto la espontánea donde nosotros ya hacemos la valoración completa donde nosotros ya vemos que nuestro paciente está ventilando tiene la suficiente fuerza muscular ya prácticamente sin amina sin cedo analgesia está ventilando está ventilando está manteniendo su ventilación espontánea antes de hacer el retiro endotraqueal y por supuesto todo el monitoreo hemodinámico completo y desde el momento que nosotros hacemos este tipo de monitoreo entendemos los principios básicos de ventilación mecánica que son las curvas de la misma forma que nosotros volteamos a ver el monitor y sabemos qué es lo que está pasando con bradicardia taquicardia TA frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca de la misma manera nosotros volteamos a ver a nuestro ventilador y entendemos estos principios básicos dónde inicia una respiración con un cierto pip cómo mantiene una presión pico y cómo vamos a tener una meseta donde vamos a hacer todo este análisis de las mediciones para unas metas de protección pulmonar sobre todo en las estáticas ya que en las dinámicas no podemos hacer tanto la medición pero sí en las estáticas y poder valorar ahí la protección pulmonar y por supuesto una deflexión y un tipo de curva de ventilación mecánica con la que nosotros vamos a estar haciendo este monitoreo completo midiendo valorando qué es lo que está pasando con mi paciente la modalidad puede ser controlado por volumen o puede ser controlado por presión cuando nosotros hablamos en modalidades convencionales controlada por volumen bueno qué es lo que vamos a programar en nuestro ventilador un volumen corriente calculado por el peso talla del paciente un flujo inspiratorio un patrón de flujo una frecuencia respiratoria un tipo de onda un trigger o una sensibilidad o un disparo dependiendo el tipo de ventilador que yo tenga el tipo de curva de flujo desacelerado acelerado etc la respiración suministrada dependiendo qué grupo etario estoy ventilando si es neonato pediátrico adulto geriatra no lo sé hay que ver el tipo de respiración que tiene el tipo de onda que estoy programando valorar por supuesto la resistencia y la complianza pulmonar eso siempre tenemos de tenerlo claro en nuestro monitoreo continuo en nuestro monitoreo continuo en el ventilador ¿por qué? porque la resistencia nos incrementa las presiones pico y ver de dónde viene esa resistencia propia de la patología o alguna obstrucción en la vía aérea como son secreciones el tubo acodado etc hay que buscar hay que monitorear qué es lo que está pasando por qué están incrementando las presiones pico por qué está esa resistencia en la vía aérea también la distensibilidad y por supuesto el esfuerzo inspiratorio de mi paciente el tipo de curva que yo voy a tener dependiendo la modalidad que tenga de la misma manera nosotros desde un primer momento la vamos a leer en nuestro ventilador tal cual entender los patrones que estamos programando si nosotros estamos ventilando por volumen entonces mi curva de volumen va a ser constante y va a ser prefijado ese volumen y mi paciente va a estar ventilando con esa frecuencia que nosotros estamos programando y monitoreando con esa curva que nosotros estamos programando en nuestro ventilador obviamente la presión inspiratoria va a estar variando debido a que siempre los principios de ventilación mecánica que dicen a volumen fijo presión variable entonces siempre vamos a tener esto directamente en nuestro ventilador hoy en día la industria nos ofrece n cantidad de ventiladores que nos traen nuevas herramientas para el monitoreo completo del paciente sin embargo no siempre todas son confiables siempre nosotros debemos de saber qué es lo que está pasando qué pasa con estos modos convencionales también vamos a hablar de una ventilación controlada por presión ahora va a ser al revés ahora si nosotros lo vemos en las curvas mi presión va a ser fija y mi volumen va a ser variable de qué va a depender mucho si elegimos presión o elegimos volumen mucho va a depender del clínico de la experiencia ningún organismo decimos que en la ventilación mecánica nada tenemos escrito porque hay pacientes que incluso con una patología respiratoria ejemplo EPOC decimos ok si en EPOC necesito abrir esos alveolos necesito abrir esa vía aérea para poder ventilar todas esas áreas que no están ventiladas que son las distales esos sacos alveolares que no alcanzo a ventilar y que necesito ventilar yo entendería en un primer momento como profesional y en mi experiencia que lo voy a manejar por presión sin embargo no siempre es así hay de ese tipo de pacientes y ese tipo de patologías que se acoplan perfectamente a volumen entonces tenemos que estar viendo de cerca cómo es que mi paciente puede responder a este tipo de modalidades y el monitoreo directo con curvas entonces en las curvas debemos de tenerlas claro que vamos a estar monitoreándolas por presión por volumen y por supuesto por un flujo programado que esa va a ser mi meta de protección pulmonar tenemos también otros principios aquí en las modalidades espontáneas como les decía de vital importancia porque entonces aquí todavía hacemos un análisis mucho más específico para saber qué es lo que está pasando lo entendemos controlado por presión controlado por volumen y nuestra curva siempre va a llevar un patrón respiratorio qué pasa cuando ya el paciente empieza a tener automatismo y empieza a despertarse ok entonces aquí tenemos estas modalidades como son S&MV como son SIPAP como son presión de soporte donde nosotros vemos que hay frecuencias respiratorias alcanzadas y hay volúmenes corrientes caídos y así sucesivamente entonces aquí como les decía en el inicio en las modalidades espontáneas todavía tenemos un monitoreo mucho más complejo y mucho más apegado a pie de cama para saber qué es lo que está pasando con este tipo de pacientes aquí lo vemos en la presión de soporte también donde tenemos dos niveles en las nuevas modalidades como son B-Level que tenemos dos niveles de presión una PIP y una presión de soporte donde mi paciente respira demanda y toma el flujo que él requiere todas estas nuevas modalidades nos sirven para hacer el monitoreo y el avance continuo y pensar cómo es que vamos a hacer ese retiro de la ventilación mecánica exitoso y que no fracase y tenga que regresar a una reintubación que por supuesto me va a traer todavía complicaciones más severas para poder ahora sí tener otra vez una pensar y valorar una segunda extubación todavía se vuelve más complejo ¿por qué? ¿por qué este tipo de ventilación que no monitoreamos correctamente fracasó y hacemos entonces una comparación versus ventilación mecánica por presión versus ventilación mecánica por volumen siempre dentro de todo el monitoreo que les voy a hacer todos estos parámetros que nosotros vamos a programar y que nosotros vamos a estar viendo continuamente y que son nuestro monitoreo día a día mientras yo tenga un paciente con ventilación mecánica desde el volumen minuto que yo estoy programando el volumen corriente que yo estoy metiendo en cada ciclo respiratorio por supuesto calculado por un peso predicho por una talla hoy en día los ventiladores y la industria nos traen todo esto para ya meter todos esos datos y poder monitorear y tener el conocimiento y no llevemos a una ventilación mecánica prolongada una frecuencia respiratoria una PIB una FIO2 la importancia de la titulación y el monitoreo de la FIO2 que la vamos a ir viendo por supuesto los tiempos respiratorios tiempo inspiratorio y tiempo exhalatorio para saber que no solamente ahí cuando vamos a decúbito prono yo siempre les he hablado si la ventilación mecánica no funciona si esto no nos alcanza ahorita nuestros indicadores de calidad si vemos que no vamos corrigiendo cuáles son las alternativas que esto nos va a ir llevando por supuesto cada día a una complicación mucho más severa de ello las metas de protección pulmonar la titulación de oxígeno a meta de 98 90 92 88% no precisamente alcanzar una titulación hasta 94 95 96 muchas veces dependiendo el tipo de patología 88 90 esa es la meta y por supuesto la presión de soporte no mayor a 10 centímetros de agua el trigger o la sensibilidad de a 1 a 2 litros minuto y por supuesto la velocidad con la que el flujo recordemos que el flujo calculado también nos va a impactar en la relación si el flujo es demasiado acelerado por supuesto que nuestra respiración va a ser más rápida si programamos el flujo más lento por supuesto que también esto va a hacer que la frecuencia respiratoria sea mayor prolongada y en el monitoreo completamente hemodinámico en el paciente con ventilación mecánica vamos a hacer ya todo esto que nosotros entendemos como principio de ventilación mecánica saber como profesionales qué es lo que estoy programando y qué es lo que voy a monitorear las propiedades mecánicas propias del pulmón el diagnóstico el pronóstico el tipo de enfermedad ahora sí que tengo que tengo mis manos que cuando yo recibo ese tipo de paciente voy a preguntar por su gasometría arterial voy a preguntar por su monitoreo completo por sus parámetros programados yo entendiendo los principios de ventilación mecánica y aunque nosotros tengamos toda esta nueva tecnología si vemos aquí en mi diapositiva tengo un ventilador que es el Servo Market una de las tecnologías más finitas más avanzadas al abrir el pulmón nos está diciendo prácticamente qué es lo que está pasando con ese paciente sin embargo como colegas jamás dejemos el monitoreo a pie de cama nosotros con nuestra observación con nuestra palpación con nuestra auscultación cómo se encuentran esos campos pulmonares cómo están ventilando esos campos pulmonares cómo está esa vía aérea y por supuesto la interacción de corazón pulmón es de vital importancia porque todo lo que nosotros programemos en el ventilador me va a impactar a nivel corazón mis mis este presiones pico elevadas cómo van a impactar en el ventrículo derecho cómo van a impactar en el ventrículo izquierdo y cómo todo esto en lugar de ir pensando en un protocolo de retirada me pueden ir complicando cada día más días ventilación mecánica tener claro que la ventilación a presión positiva y las interacciones cardiopulmonares son un monitoreo que nosotros debemos de tener completo en la poscarga del ventrículo derecho en la poscarga del ventrículo izquierdo qué relación tienen cuál es el objetivo sin dejar de ver estas estas poscargas y precargas y el impacto que tienen las presiones a nivel cardiopulmonar por supuesto con el monitoreo completo de la gasometría arterial y es un tema un poquito amplio que nosotros vamos a ir manejando o que en algún otro momento podemos descifrar un poquito más extenso porque como les repito de pronto 20 minutos hablar de todo el monitoreo de ventilación mecánica es poquito tiempo sin embargo si quiero que nosotros veamos que no solamente cuando hablamos de un tubo endotraqueal monitoreamos vía aérea o monitoreamos precisamente pulmón tenemos que monitorear también riñón saber que uno y el otro se compensan saber qué impacto tienen el monitoreo homodinámico cómo está impactando en estas poscargas y cómo poco a poco todo esto se va deteriorando y cómo todo esto lo debemos de tener claro cuando hacemos un análisis completo de monitoreo la disminución de la presión intraprobar durante la inhalación cómo facilita la entrada y salida de aire al pulmón cómo facilita el retorno venoso cómo impactan las presiones cuál es mi objetivo mi objetivo dicen hoy en día mantener presiones por abajo de 35 mil de 35 de presión sí pero qué qué está pasando con mi patología porque estoy manejando este tipo de presiones elevadas y buscar el impacto porque lo vemos claramente cuando hablamos nosotros y hacemos nuestra auscultación y vemos que no está ventilando o que sí está que sí estamos que sí está metiendo pero que no está ventilando que no hay un buen transporte que no está llegando el oxígeno que vemos que mi paciente sigue desaturado que yo ya tengo una FIO2 al 88 al 90 al 100% en el ventilador que ya tengo una PIP de 12 que ya tengo una PIP de 16 y sigo teniendo este tipo de cortos pulmonares que decimos está bien ventilado pero mal perfundido bien profundido pero mal ventilado no hay un transporte correcto que es lo que está pasando realmente porque estos cortos circuitos pulmonares están ocurriendo que es lo que me está llevando entonces hacer todo ese análisis que de pronto nosotros no vemos a simple vista verificar estos cortos circuitos cuando el flujo sanguíneo del corazón derecho pasa al izquierdo sin participar en el intercambio gaseoso disculpen hay una hay una hay un transporte pero no adecuado no estamos llevando adecuadamente ese transporte de oxígeno a todos los órganos y por supuesto también debemos de preocuparnos que ese oxígeno llega al cerebro y sin embargo seguimos teniendo hipoxemias ¿cómo altera la presión intratorácica en la función cardiovascular cuando nosotros hablamos precisamente de una ventilación mecánica cuál es el efecto cardíaco el corazón protegido por el pericardio cavidad torácica aumento de la presión intratorácica qué es lo que está pasando la importancia como les digo de la circulación de que este oxígeno titulado de que todo lo que nosotros estamos programando en el ventilador realmente haga la función de llevar a todo el sistema lo que se está necesitando en este caso a través de la circulación que está representada en dos compartimientos uno dentro del tórax influido directamente por la presión intratorácica y otro fuera influido por la presión atmosférica todas estas sinergias de presiones debemos estarlas nosotros programando este gradiente de presión para que todo entonces lo que nosotros está pasando dentro del organismo esté llegando adecuadamente en el transporte ya sea a través del plasma a través de la hemoglobina realmente estemos llevando este consumo y esta demanda de oxígeno a todos los órganos que en ese momento nosotros estamos monitoreando que no solamente es precisamente respiratorio las principales determinantes de la llegada de oxígeno a los tejidos son la presión de perfusión y el transporte global de oxígeno el proceso por supuesto también de la reanimación hemodinámica mediante la manipulación de estas variables presión flujo buscará siempre restribuir o buscar el establecimiento de consumo de oxígeno y por supuesto la distribución del mismo ¿qué monitoreo? todo 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 no me puedo enfocar específicamente en decir es un problema respiratorio y solamente voy a monitorear la parte respiratoria estoy hablando del corazón estoy hablando del riñón estoy hablando del pulmón y por supuesto estoy hablando del cerebro que son los órganos blancos y en ese momento inmiscuidos un poquito más cuando nosotros hablamos recordemos que la ventilación mecánica no es fisiológica es meramente un apoyo a través de un ventilador mecánico mientras restauramos mientras establecemos la patología o las consecuencias o la gravedad que esto llevó a mi paciente a este tipo de eventos recordemos siempre que para hacer el monitoreo continuo desde que se intubo un paciente es la clínica la clínica de gases que es el objetivo de tomar justamente una gasometría para programar en mi ventilador qué es lo que está pasando si yo no mido qué es lo que está pasando a través de indicadores de calidad como son de oxígeno a través de la oximetría de pulso y la camnografía ya sea directamente en el monitor o en el ventilador que por aquí debo detenerla creo que un poquito más adelante la debo detener en el ventilador o la debo detener en el monitor saber qué es lo que está pasando qué es lo que yo estoy monitoreando directamente en mi ventilador y cómo voy cada ajuste que yo haga de cada parámetro va a cambiar y va a mejorar y esto lo voy a monitorear directamente con una gasometría arterial en un primer momento cuando lo hago de manera invasiva cuando lo hago directamente en el ventilador cómo voy a monitorear qué voy a monitorear qué es lo que está pasando qué es lo que estoy programando de manera directa en el ventilador y mi monitoreo directo también qué es lo que está haciendo mi paciente cómo es lo que realmente está pasando y por supuesto el tipo de curva que estoy llevando entendiendo por supuesto todos los principios de ventilación mecánica como son presión de vía aérea presión inspiratoria presión meseta presión media y una presión al final de la exhalación y por supuesto todo esto monitoreado a través de volúmenes y capacidades entendiendo cuánto maneja el pulmón cómo está mi complianza cuánto estoy metiendo cuánto estoy eliminando por supuesto también como les decía tener en cuenta el tiempo que se divide en tiempo inspiratoria la relación y el trigger y la sensibilidad la sensibilidad y el trigger o el disparo como ustedes lo ubiquen es de vital importancia ¿por qué? porque pareciera que nosotros decimos ok le vamos a cerrar un trigger a dos o le vamos a cerrar un trigger a tres o va a ser positivo o va a ser negativo es todo un tema porque nosotros debemos de dejar lo más sensible que se pueda al ventilador para poder saber qué es cuánta fuerza muscular está teniendo mi paciente cuánta nutrición muchas veces cuando mi paciente cae en paro nosotros lo abordamos y decíamos la fluidoterapia ya está pasando Harman ya está pasando esto está pasando el otro y la nutrición de pronto olvidamos que ese paciente necesita tener cierto tipo de nutrición el que le corresponda enterar para enterar para que justamente cuando el paciente despierte no pierda esta fuerza muscular que requiere para iniciar un ciclo respiratorio recordemos que después de 24 a 48 horas mi paciente empieza a perder fuerza muscular y todo esto lo podemos hacer a través de todo este monitoreo que les digo lo tenemos que ir haciendo el análisis poco a poco de todo lo que ya está pasando es un tema un poquito complejo y un poquito largo pero es importante que en los puntos en los que nosotros ya estamos monitoreando y empieza mi paciente a disociar con el ventilador identificar qué es lo que está pasando el autodisparo el trigger la doble sensibilidad el doble disparo por qué mi paciente está teniendo asincronía constantemente y por qué nosotros debemos estar verificando la sedoanalgesia les decía la titulación de oxígeno en la UTI también de vital importancia en el momento que nosotros lo abordamos tal vez sí un 80 90 o un 100% pero de la misma manera irlo titulando porque si nosotros tenemos oxígenos titulación de oxígenos prolongados por más de 4 o 5 horas a lo mejor en el adulto no tenemos tanta repercusión pero en el neonato sí entonces debemos de saber sí como indicador de calidad saber cuánto estamos ministrando cuánto estamos titulando pero también de vital importancia pedacama ir disminuyendo poco a poco la saturación de oxígeno la titulación de oxígeno y cómo lo hacemos en un primer momento la titulación de oxígeno directamente a través del oxímetro y en el monitor y la camnografía la camnografía como otro indicador de calidad y monitoreo de cuánto realmente de CO2 estamos manejando recordemos que si nosotros hablamos de ventilación mecánica hablamos de dióxido de carbono y hablamos de oxígeno el oxígeno a través de la titulación a través del ventilador a través de la camnografía a través del oxímetro y la camnografía el CO2 es tan importante saber aquí lo tengo en mi diapositiva vemos que puede ir directamente al filtro antibacterial y directamente al monitor o viceversa a través de una cubeta que nosotros llamamos camnógrafo directamente entre el entre el tubo endotraqueal y la nariz artificial colocamos una cubeta y va conectado directamente al ventilador cuál de las dos es mejor ambas son confiables siempre y cuando nosotros la calibremos con la gasometría venosa por eso la importancia de en cuanto nosotros intubamos al paciente pedir esa gasometría para estar haciendo el monitoreo y programando los cambios en el ventilador la PIP que también es otro tema importante la presión positiva al final de la exhalación si nosotros titulamos una FIO 2 hasta el 100% y vemos que no satura mi paciente que mi saturación sigue decayendo que mi saturación está en 60 en 70 recordemos la triada de 666 60 60 programados 60 presión arterial y esto si no lo conseguimos entonces ir incrementando poco a poco la PIP recordemos que la PIP de la misma manera que la vamos incrementando poco a poco de la misma manera la vamos disminuyendo poco a poco no podemos hacer el cambio drástico el monitoreo completo ok con la utilidad de los gases que nos miden estado ácido básico anión gap diferenciación de hidrogeniones estado de la oxigenación estado de la ventilación estado de perfusión y por supuesto el transporte de oxígeno todo estos todo este monitoreo para darnos los valores y hacer el cambio en los cambios en el ventilador un pH una presión parcial de CO2 un HCO3 una presión arterial de oxígeno una presión parcial de CO2 y por supuesto el lactato cuando nosotros vamos a hacer la retirada del tubo endotraquel es importante que nosotros veamos también cómo se encuentra nuestro lactato y tener en claro las metas de protección pulmonar que son los objetivos de la ventilación mecánica en el monitoreo en el monitoreo completo que nuestro volumen tidal esté de 4 a 6 mililitros kilogramos peso una PIP con el objetivo de tenerlo por abajo de 13 centímetros de agua una FIO2 mínimo para mantener saturaciones 88-90 una presión plateo de 27 centímetros de agua un driving por abajo de 37 centímetros de agua un poder mecánico recordemos la importancia en la calibración de los ventiladores cuando fallece un paciente o un paciente se va de alta la importancia de calibrarlo justamente para evitar el daño pulmonar y por supuesto la presión por abajo de 35 centímetros de agua el driving que es el poder de distensión bueno pues es igual a la presión plateo menos el PIP y esto debe de estar entre 13 a 15 centímetros para disminuir por supuesto la mortalidad y los daños bili los daños bili que tenemos cuando nosotros tenemos este tipo de invasión en este tipo de pacientes la clínica los signos vitales la saturación de oxígeno como les digo no importa que tanto avance la tecnología nosotros como profesionales a pie de cama saber qué es lo que está pasando con este tipo de pacientes con signos vitales que es el primer contacto que nosotros tenemos la saturación de oxígeno la capnografía a través de la este la gasometría arterial por supuesto para medir todos los gases el objetivo de mantener las metas de protección pulmonar que eso incluye la presión meseta por abajo de 30 centímetros de agua la presión de conducción por abajo de 15 centímetros de agua y por supuesto las curvas de ventilación presión tiempo flujo tiempo y la detección de asincronías nosotros aquí en el instituto realmente estos son nuestros equipos manejamos alrededor de unos 120 150 ventiladores con toda la industria completa servomacket este también dragger etc llevamos todo este monitoreo cada vez esta hoja va incluida cada vez que ingresa un paciente saber cuál es su diagnóstico qué parámetros estamos programando en un primer momento parámetros inspiratorios parámetros exhalatorios cuál es el diagnóstico del paciente para por supuesto llevar a cabo protocolos de investigación y saber qué utiliza más el paciente presión volumen a qué se adapta más cuál es obviamente nosotros somos un instituto con un pilar metabólico porque somos instituto nacional de ciencias médicas y nutrición donde vemos pacientes obesos también vemos pacientes con problemas de desnutrición pilar metabólico y hacemos todo este registro de parámetros en este tipo de pacientes tenemos una una terapia intensiva de 12 camas tenemos un área de que se llama semicríticos de 8 camas semicríticas y también traemos el proyecto ya de incrementar manejamos muchísimo tenemos los protocolos escritos propios por el instituto a nivel nacional en decúbito prono y estamos por incrementar ECMO y en las complicaciones de la ventilación pues tenemos todas estas que no debemos de dejar olvidar las propias del ventilador el volutrauma el varotrauma atelectrauma biotrauma sili ergonotrauma miotrauma el tubo endotraqueal donde nosotros como recurso humano cooperamos muchísimo tanto para el cuidado o para las complicaciones la lesión de la vía aérea las úlceras la lesión de las cuerdas bucales cuando nosotros no medimos adecuadamente el neumotaponador recuerden colegas siempre manejar y medir ese neumotaponador para evitar y ocasionar algún tipo de fístula diacetra que esofágica o una estenosis traqueal que cuando nosotros retiramos el tubo el paciente de pronto ya no habla y dicen bueno ¿qué pasó? pues nosotros manejamos el globo por arriba de 22 28 de presión y nunca verificamos o disminuimos o viceversa si está desinflado esa microaspiración nos lleva a las sistémicas a una neumonía asociada a la ventilación y eso nos complica más días la sustancia en la terapia intensiva también les decía la toxicidad por oxígeno y por supuesto las alteraciones hemodinámicas donde impacta mucho más una ventilación mecánica los cuidados y directrices de enfermería siempre tener presentes nuestros paquetes preventivos en los cuidados la posición de la cama 30-45 grados inmediatamente nosotros recibimos al paciente y al cepillado dental con este hoy está la controversia si lo hacemos con clorexidina o lo hacemos con agua o lo hacemos con un pasta de dientes la evidencia es muy alta en los últimos artículos nos dicen que hacer un cepillado o lavado bucal con clorexidina es suficiente la movilización del paciente no importa que el paciente esté intubado si el paciente está modinámicamente estable hay que bajarlo al reposé hay que movilizarlo para evitar la pérdida de tono muscular la aspiración de secreciones siempre con circuito cerrado para justamente evitar neumonías asociadas la evaluación diaria ante la posibilidad de destete con la seda o analgesia la vigilancia del neumotaponamiento la aspiración gentil de secreciones de vital importancia valorando campos pulmonares signos vitales laboratorios etc y por supuesto vigilar también adjunto la PAM con medias de 65 siempre y cuando valorando el tipo de norepineofrino la cantidad de norepi o aminas que estemos manejando la importancia de la analgesia y sedación en pacientes con ventilación mecánica siempre verificándolos con escalas de valoración de Sazoraj valorar el delirio y la administración de ansiolíticos por supuesto hablo de esto porque cuando el paciente empieza a despertar y hacemos el monitoreo completo como les decía donde todavía es más complejo porque ya realmente el paciente entre lo que tenemos el ventilador lo que nosotros estamos ministrando en fármacos lo que nosotros estamos monitoreando en nuestro monitor propio de enfermería hacemos estudios diferentes estudios para saber también como tórax como llevarlo a neuro como placa de constantes y es importante el traslado y el monitoreo del paciente mientras se va a este tipo de estudios porque podemos caer o puede caer en par o podemos tener algún tipo de evento mientras nosotros movilizamos o llevamos a este tipo de pacientes algún tipo de estudios y para concluir las charlas pero no haberme pasado del tiempo hablamos de la ventilación la ventilación es un fenómeno obicuo y sus efectos en función cardiovasculares o respiratorios son un resultado obligatorio al comprender las simples determinantes individualizadas como les repito de cada paciente cada paciente es diferente y sus interacciones es posible entender las presentaciones más complejas de los modos ventilatorios avanzados los niveles de insuficiencia cardiovascular y pulmonar y cómo interpretar por supuesto los hallazgos con el fin de tratar a estos pacientes de la manera más eficiente y minimizar las interacciones perjudiciales en el corazón pulmón y al mismo tiempo preservar por supuesto los beneficios y que cada paciente tenga un cuidado individualizado adjunto por supuesto con todo el equipo multidisciplinario y tener siempre en cuenta las lesiones que una ventilación mecánica conlleva a este tipo de pacientes ya más allá de la enfermedad pues les dejo con esta frase hacemos que respirar sea la cosa más fácil del mundo entendiendo todos los principios de ventilación mecánica muchas gracias Berenice muchísimas gracias queda en deuda conmigo de darme una clase de ventilación mecánica definitivamente si el tiempo es muy corto para digamos lo complejo del tema y más cuando nosotros como enfermeras manejamos algunas cosas y no como la profundidad de las situaciones y de las condiciones del paciente nosotros somos conscientes de que la monitoría de la ventilación mecánica hace parte de la monitoría hemodinámica del paciente pero a veces caemos en el error de solamente copiar algunos datos y dejamos de un lado de pronto ese análisis ese análisis de las curvas revisar si de pronto los modos ventilatorios como nos lo hacía saber y verificar si de pronto algunos de esos cambios se están dando por las modificaciones de los modos ventilatorios o verificar qué está pasando en el paciente y el impacto que tiene por ejemplo como nos lo hablabas en la función cardiovascular ¿no? también entonces sí de verdad es muy interesante todo lo que en tan corto tiempo nos pudiste aportar de verdad muchísimas gracias Berenice de verdad por el tiempo por el espacio que nos regala por todo el conocimiento yo sé que tiene un amplio conocimiento y de verdad ojalá pudiéramos compartirlo con mucho más tiempo y más profundidad pero de verdad de antemano lo único que me queda es agradecer muchas gracias un abrazo muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad sé que el tema como usted lo cita el tiempo es pequeño pero realmente tiene impactos en PVC en muchísimas cosas que seguro estoy que en un futuro estaremos trabajando porque ¿qué sigue después de la ventilación mecánica? y justamente sigue como sigue como ¿qué impacto tiene? cuando no barremos el CO2 cuando no lo alcanzamos con una ventilación mecánica como ahora ECOR es la otra la otra alternativa que es otro tema que lo complementa ¿qué es lo que sigue? pero segura estoy que ya estaremos platicando más adelante de ello muchas gracias bueno un abracito Berenice muchísimas gracias vamos a un receso cortico de diez minuticos creo quizá de pronto no sé si alcancemos los diez minuticos para darle continuidad al programa y no extendernos y no extendernos mucho entonces vamos a ir a un receso pequeñito y en diez minuticos o sea son las diez cero cuatro a las diez y cuarto ya vamos a estar continuando con las siguientes presentaciones muchas gracias bueno listo ahora sí ya vamos a retomar la jefe Paola Toledo ya pudo hacer la conexión ay bienvenida Paolita ¿cómo está? la jefe Paola nos acompaña desde Perú le voy a hacer la presentación gracias por la por acompañarnos por el tiempo por todo la jefe Paola Toledo es licenciada en enfermería es especialista en cuidado intensivo es maestra en salud pública con mención en gestión sanitaria pertenece al comité científico de la sociedad peruana de especialistas en cuidados en cuidados críticos y hoy nos va a acompañar hablándonos de un tema muy importante y muy interesante para todo el personal de enfermería que es la valoración de la respuesta a fluidos en la unidad de cuidados intensivos paulita esto ahí todas las personas ya están atentas muchas gracias por acompañarnos hola lina como están gracias por el pase bueno ante todo tengan ustedes muy buenos días es para mí un honor formar parte de esta fiesta académica que organizó la asociación colombiana de medicina crítica y terapia intensiva muchísimas gracias a la comisión organizadora muchísimas gracias lina por conectarte a julie sadalete grandes referentes internacionales lo tuvimos en perú hace unos años y bueno el día de hoy me tocó estar con ustedes en esta oportunidad y bueno yo creo que sin más preámbulos vamos a empezar a hablar sobre un tema como tú dijiste que es tan importante para nosotros las enfermeras intensivistas por favor permítame compartir pantalla y me informan si es que ya se puede ver creo que tengo que personalizar por acá alguna vez por favor me aviso ahí ya la vemos ¿sí? perfecto perfecto pues sí específicamente me dijo lina lo arte yo pertenezco justamente aquí a este grupo humano que trabaja en el Hospital Nacional Guillermo Almenari Rigoye justamente parte de este de mi experiencia es que por eso vamos a hablar acerca de la valoración de respuestas fluidos muy bien vamos a ver gracias gracias AMSI por este regalarnos esta ventana virtual y estar conectadas con el mundo con todos mis colegas enfermeras intensivistas desde aquí un saludo para todos ellos y bueno vamos creo que a entrar un poquito en contexto ¿no? cierto yo creo que esta foto probablemente resume un poco el trabajo que realizamos al interior de la unidad de cuidados intensivos esta es mi unidad de cuidados intensivos es un ambiente y cuando pues colocaron por ahí una ecocorrografía probablemente este creo que esta es la foto del momento insisto de cada una de las unidades de cuidados intensivos donde nosotros laboramos y lo quise traer aquí lo quise compartir con ustedes porque justamente el día de hoy cuando hablamos de valoración de respuesta a fluidos no solamente es la administración de fluidos sino el día de hoy por ejemplo tenemos predictores dinámicos de respuesta a fluidos y necesitamos alguna herramienta de monitoreo hemodinámico o en este caso una ecocorrografía porque necesitamos saber en qué punto de la curva de Frank Starven se encuentra operando justamente los ventrículos de aquel paciente que llegó a nuestra unidad de cuidados intensivos con inestabilidad hemodinámica y que probablemente una de las situaciones que acompañan a esta inestabilidad hemodinámica es la falla circulatoria una insuficiencia circulatoria aguda que obviamente ha socavado en este caso su problema razón por la cual la enfermera intensivista todo nuestro equipo ha colocado al paciente lo ha instalado el médico lo ha intubado le ha colocado ese soporte ventilatorio nosotros hemos acompañado justamente a colocar todas esas infusiones obviamente que tienen que tener a bien para que el paciente obviamente haga se sincronice con el ventilador paciente se hació analgesia y nosotros rapidísimamente sabemos que nuestro paciente llegó a la unidad de cuidados intensivos y ahí tenemos por ejemplo una solución salina porque sabemos que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio pues son los fluidos y hay que tener preparados los fluidos porque sabemos que la indicación inmediata probablemente son los fluidos o por ahí también una infusión de drogas vasoactivas noradrenalina como primera droga de la erección y en consecuencia estamos a la espera insisto de saber en qué punto de la curva de Frantestarle se encuentra operando esos ventrículos de tal manera que nosotros sepamos en qué momento ese paciente es respondedor a fluidos le vamos a administrar fluidos o hacemos no la administración precoz de la noradrenalina porque sabemos que es un paciente que está en la zona de meseta y que no va a responder a fluidos y en consecuencia nosotros sabemos que eso produce no solamente los efectos deleterios no que ocasiona no solamente un edema o el pulmón sino un edema generalizado y en consecuencia estamos restando la posibilidad de recuperación de nuestros pacientes críticamente enfermos la enfermedad intensivista está relacionada no solamente con el hecho de conseguir que estos fluidos que estas medicinas estén listos para ser usados sino que el día de hoy nosotros hacemos un monitoreo hemoinámico un monitoreo ventilatorio monitoreo hemoinámico con el uso de los diferentes monitores hemoinámicos el día de hoy he puesto por aquí en este caso un monitor de sensor de full track con plataforma y vinil que me permite establecer efectivamente si el perfil hemoinámico que ha establecido el médico a través de la ecoperografía necesitamos un monitoreo hemoinámico continuo y la enfermera intensivista que está en la cabecera del paciente necesita estar evaluando las respuestas cardiovasculares producto de esa administración de fluidos necesita estar evaluando e ir titulando las drogas vasoactivas a razón de esas variables fisiológicas que obviamente nos está entonces regalando ese monitor hemoinámico mínimamente inmersivo entonces yo creo que hemos hecho de pronto un resumen de lo que va de lo que voy a realizar a continuación regalándoles y compartiendo con ustedes sus imágenes y no olvidar que cuando hablamos de la administración de fluidos sabemos nosotros en qué momento es que nuestro paciente se va a beneficiar de una carga de fluidos en la unidad de cuidados intensivos recordemos que dentro de la fase dinámica de shock nos encontramos en la fase de optimización ¿no? nuestras colegas en este caso de las emergencias ellos tienen otra forma de poder ir tener valores objetivos objetivos meta no traders que obviamente necesita una reanimación hemodinámica que de pronto es una fase de rescate pero nosotros a partir ¿no? a partir de la optimización nosotros sabemos que seguimos administrando fluidos pero tenemos probablemente variables objetivos metas diferentes ¿no? lo que diferentes necesitamos un apoyo de monitores hemodinámicos usamos predictores dinámicos de respuestas fluidos de tal manera que tengamos a un grupo ¿no? a un grupo de pacientes que se van a beneficiar probablemente se van a beneficiar mejor de esa administración de fluidos y ocasionemos menos efectos deleterios y tengamos más posibilidad de sobrevida y mejor mortalidad en aquellos pacientes que sabemos que el shock o el shock séptico específicamente son aquellos que se benefician bien con carga de volúmen pero no de manera tan liberal como lo hacen probablemente en las unidades de energía 15 bueno vamos a compartir otra pantalla síganme por favor y yo creo que esta es una de las una de las razones que hay que entender un paciente críticamente enfermo no solamente tiene justamente en su una de las largas listas de enfermedades una de ellas no solamente las insuficiencias circulatorias no por una cirugía mayor que de repente pues no tuvo el desenlace repuesto y en consecuencia pues nosotros tenemos esa cirugía ese huible puede ser o puede ser esa peritonitis que finalmente no llegó a buen término y llega a la unidad de cuidados intensivos a generar o a resolver ese medio interno a razón por la cual llevar a un buen puerto una cirugía un trauma un paciente gran quemado un paciente que de repente tuvo sepsis se convierte en un show séptico un show mixto esas son las razones esos son obviamente uno de los motivos tan grandes que nosotros no atendemos esos pacientes y en cuyo caso le administramos fluidos como primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio y esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el mejor en el mejor de los casos a un paciente críticamente enfermo pero yo quiero empezar no justamente presentando esta a ver justamente quiero a partir de esta presentación que ustedes están viendo a continuación hablar de algo muy pero muy importante nosotros para todos tenemos que obviamente estar de acuerdo o tener como enfermeros intensivistas saber lo que va a sobrevenir a esta catástrofe cardiovascular que en este caso ostenta a un paciente críticamente enfermo un paciente con inestabilidad inmunológica yo quería traer aquí justamente una publicación que hizo el doctor Jean-Louis Van Zan allá por los años 2012 justamente a razón de un homenaje por el profesor Max Harry Well y recordemos que estamos hablando de falla circulatoria aquel diagnóstico que definitivamente requiere de una administración de fluidos pero falla circulatoria o shock proviene desde el año 1827 el doctor George Hartweid espero no haberlo dicho mal en inglés no es tan fluido pero el doctor George White es uno de los que acuñó la palabra shock y es uno de los que finalmente definen o concentralizan la palabra shock como después una respuesta fisiológica o una lesión ya después el doctor Max Harry Well a partir de esta definición empieza a construir una definición de la que el día de hoy manejamos siempre que shock es ahí una insuficiencia circulatoria de oxígeno que obviamente no permite a la célula no satisfacer las demandas metabólicas de oxígeno él fue quien dijo que la hipotensión arterial es un es un signo cardinal es un signo cardinal a razón de que habla de que la hipotensión arterial es un signo tardío y que obviamente él también se le atribuye justamente la definición o en este caso la división de los diferentes perfiles homodinámicos que contempla la falla circulatoria de shock y además habló mucho acerca de la hipovolemia una hipovolemia que obviamente va a ser justamente recuperado porque él habla de esa restauración intravascular que nosotros conseguimos tras la administración de fluidos y es que la presentación clínica de este paciente críticamente enfermo con inestabilidad hemodinámica empieza justamente a razón de que el problema o falla circulatoria empieza desde la hipovolemia una hipovolemia enmascarada un hipovolemia enmascarada por justamente una taquicardia recordemos que la taquicardia la taquimnia o esa actividad o ese aumento de contractualidad miocárdica permite en un primer momento mejorar esa presión arterial media mejorar esa hipoperfusión tisular pero recordemos que la hipovolemia no la hipovolemia una hipotensión enmascarada es recepcionada por ahí varorreceptores que nos encontramos en el arco aórtico en el seno coronario y que finalmente envía 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 señales al sistema nervioso central específicamente al belborraquidio y esta responde a través del sistema nervioso central el sistema autonómico y envía justamente a sintetizar catecolaminas como la noradrenalina por eso nosotros inicialmente no vemos a un paciente con falla circulatoria hipotenso súbitamente sino podemos verlo a un paciente con hipertensión arterial eso es lo que vemos inicialmente entonces ese paciente puede tener hipertensión arterial y va pasando el tiempo y esa hipovolemia que inicialmente puede ser relativa se convierte en una absoluta a razón de que justamente ese ese sistema renino-angertensina esa esa síntesis no solamente de catecolamina sino de hormona antideorética que permite observar a través de esa piel fría sudorosa y sabemos que ya hay una redistribución de flujo no solamente redistribución de flujo desde los vasos periféricos hasta los grandes órganos sino hay órganos sanos que redistribuyen su flujo de sangre hacia de repente los órganos más nobles hacia el cerebro hacia el riñón hacia el lecho esplácnico hacia el corazón pulmones de tal manera que estos grandes órganos nos permitan realizar las respuestas fisiológicas al estrés y contemplen esa compensación que necesitamos para que este fracaso circulatorio obviamente no termine en una situación de mortalidad inminente entonces cuando esto va pasando en esta primera etapa nos damos cuenta que ese es el reto que nosotros debiéramos de financiar como enfermeres intensivistas reconocer aquellos pacientes que justamente a partir de la taquicardia de la taquimia hipertensión tengamos que conjugar nuestras actividades de enfermería a razón de buscar probablemente aquí una señal bioquímica como es la extracción de repente de una gasometría arterial y ver cómo está el lactato es un paciente que viene a nuestra unidad de cuidados intensivos es una paciente que obviamente tenemos que verificar específicamente que tenga el diagnóstico de shock y es la valoración clínica esta valoración clínica a través de la búsqueda de las tres ventanas a buscar signos de hipoperfusión a través de la búsqueda de una ventana neurológica de una ventana periférica de una ventana renal y específicamente la ventana periférica que es la que vamos a observar el médico va a llegar y sabe que tiene el diagnóstico de shock y lo va a intubar y lo que vamos a observar probablemente en la ventana periférica es probablemente un score motting valorar verificar la piel a través del tiempo llenado capilar la temperatura ese gradiente de temperatura que nos puede significar efectivamente estamos frente a un paciente con falla circulatoria y esa no solamente ese gradiente de temperatura sino ese score motting evaluar esas escalas de aduela desde cero hasta cinco sabiendo que un puntaje de cinco puede significar que tengamos un paciente en un estado de fracaso circulatorio de más larga data con un pronóstico más reservado donde la administración de fluidos puede haber llegado tan tarde y haber generado una situación que obviamente no hayamos resuelto en sus inicios y en consecuencia el paciente se encuentre en una falla obviamente en esta falla de la respuesta fisiológica y a partir de eso la hipotensión la hipotensión forma parte inminente de este signo de pronóstico independiente porque así hay que reconocerlo a la hipotensión la hipotensión es un signo independiente de mortalidad nosotros no queremos tener mucho tiempo en hipotensión arterial a nuestros pacientes porque obviamente eso puede llevar incluso a una falla en el intergánico entonces esta presentación clínica que a través de la valoración clínica nos enseña no solamente el doctor en una de sus publicaciones el doctor a partir de esta presentación clínica que resume muy bien en los escenarios en los cuales tenemos que estructurar o visualizar una presentación clínica aquellos pacientes insisto que tienen una catástrofe cardiovascular y que no quisiéramos nunca mantener esa hipotensión razón por la cual administramos esos fluidos para insisto no solamente superar esa catástrofe cardiovascular sino permitirnos asegurar una adecuada restauración de ese volumen intravascular y sobre todo llevar o favorecer esa respiración celular porque hasta ahí debemos entender que obviamente son las bondades que exige justamente la administración de fluidos ahora bien recordemos esto creo que lo hemos dicho y lo conocemos ya desde el año 2014 sabemos que obviamente el fracaso circulatorio es la pérdida y la independencia entre el transporte y consumo de oxígeno recuerda el doctor Mark de Riguel dijo lo siguiente shock no es hipotensión shock va más allá de eso desde el año 2014 la asociación europea de medicina intensiva lo dice y nosotros las enfermeras intensivistas utilizamos para nosotros los pacientes con falla circulatoria o hipotensión no es hipotensión va más allá de eso decimos que es la pérdida y la independencia entre el transporte de O2 y el consumo de oxígeno en un escenario no necesariamente metabolismo aeróbico en un escenario de metabolismo anaeróbico donde el ácido láctico empieza a subir por encima de sus valores normales más allá de 1.5 2 milimoles por litro o más allá de 2 mil equivalentes por litro es considerado shock estamos en un escenario de acidos y metabólica donde el cociente respiratorio el día de hoy es uno de las es uno de las variables hemobinámicas que la enfermera intensivista debe estar resolviendo de tal manera que permitamos que a través de los fluidos estemos mejorando este justamente tráiler porque el día de hoy se convierte en tráiler de tal manera que este cociente respiratorio por encima de 9.8 asegura que es un paciente con falla circulatoria y nosotros tras la administración de fluidos o las catecolaminas empecemos a reducir este cociente respiratorio por debajo de 1.4 lo mismo son justamente otros marcadores de hipoperfusión cislular como la saturación venosa mixta la saturación venosa central que debemos asegurarnos que insisto tras la administración de fluidos tras la evaluación de respuestas fluidas en nuestros pacientes estos son unos marcadores que nos permiten estar observando como enfermera intensivista para saber si esto se está reduciendo o está aumentando sus valores normales lo mismo pasa con el gap de CO2 hoy día considerado también un marcador de hipoperfusión de un marcador de hipoperfusión celular cuyos valores normales se encuentran de 4 a 6 milímetros de mercurio sabemos que más allá de 6 milímetros de mercurio tenemos ya una indicación médica rapidísimo no más de administrar fluidos o de repente manipular la macrocirculación porque eso es lo que nos permite justamente estar monitorizando muy activamente y rápidamente a ese paciente que necesita manipular la macrocirculación y en consecuencia nosotros insisto estamos ya administrar fluidos o iniciar drogas vasoactivas de tal manera que mejoramos esa estabilidad hemodinámica que puede ser perjudicial para nuestro paciente y por eso quise poner así al final esa presión arterial media cuyo objetivo sabemos ustedes y yo que tiene que estar por encima de 60 a 65 milímetros de mercurio y recuerden que esta situación tiene como ya les dije adelante muchos objetivos objetivos como estos si bien es cierto extraemos la presentación anterior y esto se convierte en esos objetivos clínicos y bioquímicos y hemodinámicos que lo tenemos que tener bien claro los enfermeros intensivistas nosotros administramos fluidos para superar o empezar a hacer el clarance del lactato empezar a resolver ese cociente respiratorio y que llegue 1.4 empezar a resolver esos signos de hipoperfusión ese piecinte puede haber llegado un tiempo de llenado capilar superior a 3 segundos 4 o 5 segundos entonces tras la administración de fluidos tras la evaluación de la respuesta a fluidos le damos una carga de fluidos y ese tiempo de llenado capilar tiene que estar menos de 3 segundos y en consecuencia mejorar ese estado de perfusión o hipoperfusión renal tiene que asegurar que obviamente la perfusión o el flujo renal esté superior a 0.5 mililitros por kilo de peso pues eso es lo que nosotros justamente vamos resolviendo tras la evaluación de la respuesta a fluidos tras saber que ese paciente es un paciente precarga dependiente y en consecuencia yo le voy a administrar sus fluidos para resolver esos objetivos clínicos e incluso los hemodinámicos porque recuerden si es un paciente con catástrofe cardiovascular con falla circulatoria necesito reorganizar tener que garantizar ese equilibrio de ese equilibrio de entrega y consumo de oxígeno de transporte y consumo de oxígeno que se puede no estructurar en saber y conseguir una adecuada saturación venosa central de oxígeno dependiendo del perfil hemodinámico que aqueja a nuestro paciente críticamente enfermo lo mismo que el GAR de CO2 o insisto una presión arterial media superior a 60 a 65 milímetros de mercurio ya tiempo atrás lo único que nosotros enfermeras intensivistas monitoreamos la presión arterial media y nosotros teníamos que conseguir una presión arterial media 65 y con eso nos quedamos tranquilos no 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 el día de hoy nosotros tenemos que construir una enfermera intensivista tenemos que hacer práctica avanzada en enfermería no nos quedamos con la presión arterial media nosotros estamos monitoreando la saturación venosa central de oxígeno nosotros estamos monitoreando el cociente respiratorio nosotros estamos monitoreando ese GAP de CO2 nosotros estamos buscando la resolución de esos signos de hipoperfusión arterial nosotros estamos monitoreando ese lactato si bien es cierto el lactato el esplerance del lactato probablemente no aseguremos que dentro de las dos horas resolver el 20% de esa lactacidemia superior a dos milimoles por litro pero tenemos otros marcadores hemodinámicos que nos permiten asegurar sabemos que el creador de lactato reúne obviamente una serie de factores multifactoriales una situación que es difícil de resolver inicialmente pero tenemos no nos quedamos con eso tenemos otros marcadores bioquímicos y hemodinámicos que debiéramos resolver para saber que estamos actuando adecuadamente y el plan de trabajo que se ha organizado médico-enfermera porque es el binomio perfecto para resolver justamente esa catástrofe cardiovascular en nuestros pacientes críticamente enfermos entonces hemos resuelto hemos conseguido y estamos mirando justamente estas situaciones insisto no solamente hoy en día el enfermero intensivista está mirando que tengamos que conseguir con fluidos con drogas asoctivas una presión arterial media de 65 milímetros por eso que voy a entrar mucho más en contexto específicamente a raíz de compartirles esta imagen para con ustedes la administración de fluidos y yo hablo de ponerme en contexto porque quiero puedo haber de pronto mencionado con esta imagen a los diferentes médicos científicos ellos grandes referentes mundiales internacionales pero yo quiero referirme en esta oportunidad porque vamos estamos hablando de pacientes que obviamente se benefician con una carga de volumen con una administración de fluidos y yo me quiero aquí remitir al doctor Gustavo Espino médico colombiano de que voy a confesar que soy seguidora y que hace poco estuvo en mi país en una de sus conferencias y él habla en sus diferentes artículos y las enfermeras estamos aprendiendo de él y él habla en sus diferentes artículos cuando en esta oportunidad habla de los fluidos y él habla de que la administración de fluidos supone unos eventos diferentes eventos sucesivos supone bueno la idea es que yo administro fluidos y finalmente no solamente restaure el volumen intravascular recordemos colegas intensivistas nosotros no solamente mejoramos o restauramos el volumen intravascular nosotros tenemos que llegar al escenario principal donde la administración de fluidos es tan importante por eso la evaluación de respuesta a fluidos en mi paciente obviamente permite no establecer si mi paciente efectivamente se va a beneficiar de esa carga de fluidos para favorecer la respiración celular que tenga esos 36 ATP por cada molécula de glucosa y en consecuencia estemos beneficiando o favoreciendo su recuperación estos eventos sucesivos donde nos enseña el doctor Gustavo Ospina dice que la administración de fluidos supone el aumento de la presión de llenado sistémico la enfermera intensivista debe saber que la presión de llenado sistémico es esa presión parietal anterior que obviamente se ejerce a través de esos grandes vasos de gran capacitancia venosa y con eso asegurar obviamente un retorno venoso es hacer que haya ese driving precio donde la presión de llenado sistémico según la literatura dice que tenga que superar alrededor de 5 a 6 milímetros de mercurio la presión del aurico de derecha y con eso conseguimos ese driving de presión ese driving precio del flujo de sangre y con eso obviamente asegurar no ese retorno venoso si yo estoy asegurando ese retorno venoso entonces estoy favoreciendo estoy suponiendo que he favorecido la precarga del ventrículo tanto derecho e izquierdo y con ello hemos asegurado un adecuado volumen sistólico y con esto estamos asegurando el aumento del gasto cardíaco pero un aumento del gasto cardíaco es decir que si esto ha mejorado el gasto cardíaco este paciente que yo he evaluado su respuesta a fluidos razón por la cual le administro fluidos está en la curva ascendente de la curva de Frank Starling y razón por la cual ha mejorado su gasto cardíaco y no solamente eso sino la administración de fluidos supone el mejor un adecuado transporte convectivo de oxígeno entonces la administración de fluidos ha permitido además suponemos que ha mejorado el flujo microcirculatorio ha mejorado esa distancia que necesitamos tener entre ese capilar y ese albiolo por ejemplo para que mejorar el intercambio de gases o mejorar el intercambio nutrientes y no solamente eso sino que ha permitido en ese territorio de la microcirculación asegurar esa respiración celular pues eso es lo que hace la administración de fluidos esos son los eventos sucesivos no que obviamente tenemos que conocer como enfermeros intensivistas y poder asegurar no solamente una situación más llevado hacia la célula hoy en día y reconocer a partir de esto los diferentes diagnósticos de enfermería que nosotros debiéramos establecer aquellos pacientes obviamente que tienen este problema de catástrofe cardiovascular y se puede beneficiar de una administración de fluidos sabiendo antes que hemos evaluado la capacidad de respuesta a fluidos a través de los diferentes predictores dinámicos de respuesta a fluidos entonces por eso la administración de fluidos en los pacientes con fracaso circulatorio es la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio y obviamente tienen el objetivo de llevar a la célula y mejorar esa hipoperfusión tisular asegurando una adecuada respiración celular en los pacientes con un objetivo dentro de la reanimación aromodinámica que es lo que nosotros realizamos no solamente en las emergencias en la urgencia de descuidados intensivos no que es un paciente con un perfil hemodinámico con shéptico remaner es justamente revertir de manera precoz la hipoperfusión tisular y preservar la funcionabilidad de aquellos tejidos y evitar el desarrollo de falla microorganica eso es lo que hacen los fluidos por eso necesitamos evaluar la respuesta a los fluidos porque los fluidos no solamente es beneficioso para asegurar o restaurar ese volumen intravascular no solamente nos permite justamente favorecer esa respiración celular sino que causan efectos del etéreo y no solamente se trata de un edema o el pulmón se trata de un edema generalizado a nivel cardiovascular pulmonar abdominal renal a nivel del sistema nervioso central piel músculo entonces estas consideraciones que nosotros como enfermeros intensivistas yo lo sabemos entonces ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿cómo sabemos quiénes van a responder a fluidos? entonces hablar de evaluación de respuesta a fluidos es que la enfermera intensivista asegura este conocimiento saber qué es lo que pasa no con el conocimiento de la curva de Frank Starling porque esto construido ya muchos años ingresa y utilizamos en acolación para poder saber como enfermeros intensivistas en qué punto de la curva de Frank Starling se encuentra operando esos ventrículos es decir miren esta relación obviamente no lineal sino curvilínea entre las variables de precarga y obviamente y volumen sistólico en algunas literaturas que le van a encontrar con una volumen de inyección volumen de stroke ¿no? esta relación positiva en estas variables fisiológicas no es una relación lineal es una relación curvilínea y nosotros sabemos que esta esta línea curvilínea se le conoce a nosotros como de pronto la función sistólica ventricular de nuestros pacientes críticamente enfermos probablemente en estas variaciones de curvas nosotros no encontremos necesariamente un paciente que se encuentre con esta curva es un paciente con fracaso circulatorio shock y en consecuencia probablemente hay una depresión miocárdica una disfunción diastólica y probablemente las curvas de nuestros pacientes no de las funciones sistólicas se encuentren aquí por debajo y si nosotros queremos saber si es un paciente que tenga esta curva y nosotros queremos saber si este paciente que llegó con esa disfunción miocárdica probablemente se va a beneficiar de una carga de fluidos sepamos bien que justamente son esos pacientes que no se van a beneficiar con una carga de fluidos porque si nosotros tenemos esta curva de función ventricular esta curva o esta función sistólica con una depresión miocárdica si le damos una carga de volumen inicial estuvo aquí y le damos una carga de volumen probablemente nosotros nos nos damos cuenta que es un paciente que no ya se terminó de agotar las reservas de precarga y no estamos satisfaciendo justamente el aumento de volumen stroke el volumen sistólico y en consecuencia podemos determinar que ese paciente no necesariamente se va a beneficiar de esta de esta fluidos y en consecuencia podemos decir que no va a ser un paciente respondedor a fluidos que nos dice la curva de Frank Starley nos permita delimitar dos zonas aquellos pacientes en esta curva ascendente en esta zona ascendente de la curva de Frank Starley nos permite saber que estos pacientes que si tras la administración de fluidos aumentar la precarga y se van a beneficiar de este volumen sistólico son aquellos pacientes que van a ser precarga dependientes ahora bien los pacientes también hay otra zona aquellas en la zona plana para esta función sistólica ventricular de un paciente con depresión biocárdica esta es su zona de meseta y en consecuencia esa zona de meseta te va a decir que es un paciente precarga independiente entonces como enfermeros intensivistas nosotros debemos saber cuál es la función ventricular en qué punto la curva de Frank Starley se encuentra operando esa ventrícula para saber quién se va a beneficiar de obviamente de estos fluidos y quiénes no se van a beneficiar de estos pacientes entonces esta curva de Frank Starley nos permite limitar esas zonas y a partir de eso no se construye un término cuando se habla mucho de monitoreo hemoinámico funcional cuyo precursor el doctor Michael Pinsky dice una definición así la precarga dependencia es la capacidad del corazón de modificar ese volumen sistólico ante los cambios de precarga y va a depender obviamente del valor basal de precarga con la que trae con la que llega nuestro paciente crítico y en la zona de la curva de Frank Starley donde operan esas ventrículas entonces esto nos permite determinar aquí los pacientes que van a responder a fluidos aquí no van a responder a fluidos pero necesitamos mejorar el volumen sistólico necesitamos mejorar ese gasto cardíaco y entonces aquí aquellos pacientes que no son precarga dependientes y son precargas dependientes necesitan de obviamente la administración de catecolaminas nora de daninas para mejorar ese gasto cardíaco y con ello estabilizar hemodinámicamente al paciente no a partir de todas esas variables esa valoración clínica objetivos clínicos bioquímicos hemodinámicos que acabamos de mencionar entonces esto es lo que nos permite establecer y reconocimiento de la curva de franestarte aquí los pacientes con zona de precarga dependencia y aquí la zona de precarga independencia son los que van a responder a fluidos y son los que no van a responder a fluidos estos son los términos en las cuales obviamente necesitamos conocer los pacientes que ya administran fluidos recuerden que nosotros en los diferentes perfiles hemodinámicos generalmente los pacientes con shock séptico son las que se beneficien o no necesariamente se benefician con una carga de fluidos recondemos que la administración de fluidos en este contexto de pacientes hay que tener una mucha utilidad y entonces porque sabemos que el escenario de los pacientes con shock séptico estos pacientes tienen características no solamente de una hipovolemia absoluta relativa vasoconstricción periférica sino una de las características muy significativas de aquellos pacientes con shock séptico es justamente la fuga capilar la fuga capilar la vasodilatación resultado de la activación de óxido nítrico que justamente nos permite rápidamente establecer si le vamos a administrar fluidos o si de repente ya estamos administrándole no de adrenalina entonces nosotros administramos fluidos independientemente inicialmente una carga de fluidos no más de 500 mililitros de fluidos y tenemos dos situaciones que sabemos que puede generar pero le damos la carga de volumen con 500 mililitros no vamos a sobrecargar a nuestros pacientes al menos dentro de la unidad de cuidados intensivos pero si nosotros logramos aumentar la presión de llenado sistémico es decir que hay una fuga capilar hay una vasodilatación pero que a pesar de eso no está tan severo y hemos logrado aumentar la presión de llenado sistémico y si hemos aumentado la presión de llenado sistémico recordemos es que es un paciente aún precarga dependiente y obviamente es un respondedor a fluidos y si es un respondedor a fluidos vamos a aumentar ese gasto cardíaco y sabemos que si aumentamos ese gasto cardíaco en consecuencia probablemente hemos mejorado esa presión obviamente arterial media recordemos además que el paciente es con shock séptico no solamente tienen una fuga capilar vasodilatación sino alteración de la microcirculación entonces hay que asegurar que ese glicocale celular sea adecuado como sabemos que esos glicocales celular está destruido y que se van y esa carga de fluidos va a beneficiar a mejorar esa esa perfusión de los microvasos porque finalmente como enfermeros e intensivistas si bien el médico indica la administración de fluidos queriendo resolver la macrocirculación es decir la macrodinamia sistémica necesariamente tenemos nosotros que ir viendo que exista una adecuada coherencia hemodinámica donde la microcirculación también se vea beneficiado con esta carga de fluidos en este tipo de pacientes y si aún todavía ha mejorado y aún tenemos una adecuada coherencia hemodinámica es que efectivamente a pesar de esa disfunción del terreno de la microcirculación aún todavía el paciente se sigue beneficiando de esa carga de fluidos y probablemente estemos frente a una situación de edema tisular de hemodilusión recuerde que la administración de fluidos o una reanimación agresiva de fluidos puede significar también una hemodilusión por eso es que ninguno de los extremos obviamente puede ser el resultado favorable para mejorar esa estabilidad hemodinámica hay una hemodilusión hay un edema que no solamente es nosotros observamos a un paciente con shock séptico en anasarca a partir de ahí nosotros podemos saber si esta situación no se resuelve con carga de fluidos podemos estar podemos estar prediciendo que el paciente probablemente tenga una falla mitocondrial probablemente a expensas de algún adecuado transporte de oxígeno porque le estamos dando una carga de volumen probablemente esta situación se vea beneficiado o no dependiendo cómo está ese terreno de la microcirculación finalmente si es que no existiera esa falla mitocondrial entonces estamos asegurando ese adecuado transporte de oxígeno con esta con esta carga de fluidos y en consecuencia estaríamos no asegurando un metabolismo aeróbico a razón de que ya administré justamente esa esta carga de fluidos y en consecuencia he evaluado su respuesta a fluidos a través de los predictores con el acompañamiento de los predictores dinámicos de respuesta a fluidos que estoy seguro que en algún momento podemos hablar de cada una de ellos y en consecuencia hemos valorado adecuadamente que esta carga de fluidos nos ha permitido que justamente regresemos a ese metabolismo aeróbico en las cuales obviamente sabemos que forma parte de una situación favorable para nuestros pacientes críticamente enfermos ahora tratar y evaluar aquellos pacientes que han resuelto o no la carga de fluidos tendríamos que hacernos estas preguntas mi paciente ya recibió esta carga de fluidos tendríamos que evaluar su eficacia y tendremos que saber qué es lo que está pasando al interior si nosotros sabemos que hay una insuficiente cantidad de oxígeno y sabemos que esto ha permitido que hay un lactato superior a 2 miligramos por litro saturación venosa mixta por encima o por debajo de 65 milímetros de mercurio que hay un cociente respiratorio como les dije inicialmente por encima de 1.8 entonces vamos a evaluar la respuesta y evaluamos la respuesta en función de que no haya probablemente un edema o de pulmón porque si nosotros tenemos toda esta situación clínica bioquímica y hemodinámica tengamos que asegurar probablemente con herramientas de monitoreo hemodinámico como es el caso de por repente un monitoreo con termodilusión transpulmonar saber si existió un aumento de ese agua extravascular superior a 10 mililitros por kilo de peso podemos decir que estamos frente a un edema o de pulmón y de repente el médico en ese momento esté después de la carga de fluidos esté haciendo un ultrasonido una ecocorografía para saber si está construyendo esas líneas rectas y en consecuencia podemos estar entrando ya a una situación de decir stop hasta aquí no más ya no más fluidos de repente el paciente está con un compromiso de hacer un edema o de pulmón ya hay una hay un compromiso del PAFI hay un compromiso de ese agua extravascular que no solamente es 10 milímetros de mercurio sino que a partir de ahí nosotros tenemos que buscar otros indicadores como el índice de permelidad vascular pulmonar para saber no solamente si es un edema de tipo hidrostático sino inflamatorio o un síndrome de respiratorio agudo pues esas son las medidas que nosotros tendríamos que estar monitoreando en la unidad de cuidados intensivos luego de una carga de fluidos que si bien pudo haber resuelto inicialmente esa lactacidemia esa cociente respiratorio que es lo que estamos acosicionando cuáles fueron los efectos del etéreo que combino que trajo que condujo esa administración de fluidos entonces nosotros también tendríamos que evaluar esa eficacia de la administración de fluidos resolvió el score moti resolvió el tiempo llenado capilar entonces esas son las situaciones en las cuales nosotros tendríamos que estar preguntándonos tras un monitoreo más amplio un monitoreo con ese monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo que nosotros los enfermeros intensivistas si lo sabemos hacer probablemente la ecografía es una tarea pendiente para ir realizando monitoreos hemodinámicos básicos y de tal manera que nosotros que estamos a la cabeza del paciente aseguremos adecuadamente no solamente tengamos el problema si no estemos evaluando la eficacia de esta administración de volumen a través de esta evaluación de respuesta a fluidos que nosotros le damos a nuestros pacientes críticamente enfermos recordemos además que cuando nosotros administramos fluidos se lo dije inicialmente recordemos estamos en la fase dinámica de show ros rescate optimización estabilización y desescalamiento en la unidad de cuidados intensivos estamos dentro de la optimización y la fase de optimización asegure asegura obviamente objetivos importantes que la enfermera intensivista debe reconocer aquí en la fase de reanimación las enfermeras de emergencia nuestras enfermeras en estas operaciones saben que obviamente están administrando fluidos porque hay una catástrofe cardiovascular de una hipotensión arterial inminente lo dije anteriormente la hipotensión es un predictor independiente de mortalidad entonces nosotros no queremos tener una hipotensión perpetua y por eso es que le reaniman a ver fluidos más de 30 milímetros por kilo de peso probablemente la idea es que llegue a la unidad de cuidados intensivos para mejorar ese medio interno pero continuar con un reto de fluidos un true que es el gol estándar de la administración de fluidos el día de hoy dentro de nuestras unidades de cuidados intensivos con objetivos claros con objetivos claros con este con una situación que probablemente comparta con ustedes el día de hoy dentro de la fase de rescate tenemos objetivos fluidos 30 mililitros kilo de peso la campaña sobreviviente lo sigue sugiriendo y nosotros tengamos que conseguir con eso más allá de 65 milímetros de mercurio probablemente 30 mililitros de kilo de peso no necesariamente un paciente con un problema de shock de foco pulmonar de repente 30 mililitros por kilo de peso es mucho pero probablemente un paciente que de repente venga con un shock de problema los 30 mililitros de kilo de peso también es muy poco para asegurar justamente una presión arterial obviamente mayor a 65 la fase de la optimización nosotros como enfermeras intensivistas administramos fluidos sí pero intentamos asegurar una adecuada cantidad de oxígeno tras administración de fluidos logrando una adecuada disponibilidad de oxígeno que asegura la respiración celular ¿se acuerdan? sí pues eso necesariamente tras definición de fluidos y en el escenario de catástrofe cardiovascular necesito monitorear siempre tengamos a bien un monitor hemodinámico mínimamente invasivo para ir monitoreando esas variables fisiológicas que me permiten saber no solamente el gasto cardíaco el índice cardíaco y ver tras una gasometría arterial venosa saber cómo está esa estructuración venosa central y ese lactato si estuvo mayor a 2 milimoles por litro pues yo lo quiero llevar a menos de 1.5 como valor normal dentro de la fase de estabilización tenemos obviamente que empezar a prevenir las disfunciones orgánicas empezar justamente a saber que esa administración de fluidos que lo tuvieron en la parte de rescate que necesariamente continuamos como reto de fluidos pero seguimos administrando necesitamos prevenir esas disfunciones orgánicas después incluso que se haya logrado la estabilidad hemodinámica siempre estamos previniendo las diferentes disfunciones orgánicas tenemos que mantener una cantidad obviamente valorar no solamente el hígado el riñón la función periférica todos esos grandes órganos nobles que nos aseguran mantener una adecuada respuesta cardiovascular dentro de la fase de escalamiento también tenemos objetivos claros retirar y retirar de repente el soporte y ahí destetando las catecolaminas para restaurar una función hemodinámico intrínseco solo el paciente ya solo está sin los fluidos sin catecolamines está asegurando una presión arterial media superior a 65 en algunos momentos necesitamos ir mejorando ese balance hídrico acumulado o casi positivo el médico en algunas ocasiones en esta fase de escalamiento está indicando diuréticos ya se restauró esa catástrofe cardiovascular y en consecuencia nosotros como enfermeras intensivistas tenemos que estar mirando ese balance hídrico que cada vez sea más negativo de repente tendríamos un balance muy positivo acumulado de ese par de días que hemos estado intentando solucionar categóricamente insisto esa inestabilidad hemodinámica de nuestros pacientes críticamente enfermos entonces disculpa nos quedan tres minutos perfecto no hay problema gracias por recordarme entonces recordemos estos colegas cuando nosotros estamos hablando de la evaluación de respuestas fluidos asegurémonos de que nuestros pacientes inicialmente sea un paciente precarga dependiente o aseguremos de saber en qué punto de la curva de Frank Starling se encuentra operando de tal manera que si le administremos fluidos estemos siempre bien atentos en monitorear todas esas variables fisiológicas que nos dice no solamente un monitor multiparámicos eso hay que decirlo si tenemos un paciente con catástrofe cardiovascular necesitamos tener un monitor hemodinámico mínimamente invasivo a la cabecera del paciente probablemente no lo tengamos en todas nuestras unidades de cuidados intensivos pero si lo tenemos la enfermera intensivista lo tiene que usar porque es la enfermera a la cabecera el paciente y saber reconocer las respuestas cardiovasculares y asegurar efectivamente que si esas fluidos han sido de beneficio para estabilizar a los pacientes y no solamente se vamos a quedar con fluidos es un paciente con catástrofe cardiovascular que se ha beneficiado con una carga de incluso de una infusión de catecolaminas y a través de esas variables fisiológicas que nos ofrecen los diferentes monitores hemodinámicos intentar titularlo hasta cuando esto nos asegure no solamente una presión arterial media superior a 65 milímetros de mercurio sino que nos asegure una adecuada coherencia hemodinámica entre la macro y la micro circulación razón por la cual necesitamos reconocer justamente aquellos pacientes con estabilidad hemodinámica yo creo que hablar sobre hemodinámica hablar sobre fluidos tenemos mucha información las enfermeras intensivistas que tenemos que empezar a entrenar empezar a utilizar para asegurar obviamente una adecuada no administración y sobre todo un adecuado reconocimiento en aquellos pacientes que se van a beneficiar yo creo que podemos en algún momento empezar a hablar de repente muchísimo más de lo que nos trae justamente ese tema muchísimas gracias creo que lo podemos dejar ahí de tal manera que si hay algunas preguntas yo estoy aquí para poder responder muchísimas gracias esto paulita muchísimas gracias por la intervención que nos estaba haciendo de verdad muy interesante nosotros en las unidades de cuidado intensivo a veces manejamos como los líquidos de una manera como ya lo podemos decir que con desconocimiento para todo es pongámosle un bolito pongámosle un bolito de líquidos otro bolito y ese bolito de líquidos se nos convierte en no sabemos qué tanta bolemia le estamos poniendo al paciente y si de verdad está funcionando o no y usted decía y usted decía algo muy cierto que es que todo lo que nosotros hacemos debe ir enfocado en un objetivo y en un objetivo completamente claro con el paciente dependiendo de la patología de lo que nosotros queremos lograr entonces de verdad que usted definitivamente nos hace ver que como que hemos venido manejando los líquidos por mucho tiempo de manera inapropiada y es muy interesante conocer todo este aporte que nos está dando de verdad muchísimas gracias muy interesante la conferencia paulita gracias a ti Estelina gracias por la invitación pero si no sé si si tienen alguna pregunta podemos podemos responderla ahora o usted me dice no esto paulita las preguntas las estamos dejando al final pero dentro de lo que yo vi del chat esto hay es muchas felicitaciones y mucho reconocimiento por por todo lo que lo que nos aportó hoy aquí dentro de lo que alcanzó a ver les están dando muchas felicitaciones Lina a ustedes para mí siempre será un honor responder a AMSI una sociedad de verdad referente internacional a nivel latinoamericano estoy seguro que a nivel está caminando por ser un referente internacional a nivel mundial así es que Lina gracias por todo lo que haces a Juliet que no la he visto por favor un beso para cada una de ustedes grandes amigas orgullosas de todo lo que hacen a nivel de Colombia y aquí aportando desde Perú sobre este conocimiento muy importante para nosotros las enfermeras intensivistas y cuando ustedes quieran aquí estaré para compartir del tema de hemodinámica que trae consigo no solamente el tema de fluidos vasoactivos sepsis y hay mucho y hay mucho que conocer y ir compartiendo así es que muchísimas gracias y siempre será un honor compartir con ustedes no paulita gracias a usted por el tiempo bueno sí señora para poder continuar vamos a darle la palabra a la enfermera Katherine Eliseth Duarte ella es enfermera especialista en cuidado intensivo es miembro activo de la ANSI actualmente es enfermera de la unidad de cuidado intensivo de la clínica foscal internacional de Bucaramanga y ella nos acompaña con un tema muy importante para la atención no sólo de las unidades de cuidado intensivo sino de todos los servicios que prestan atención asistencial a los pacientes y es cómo nosotros como enfermeros podemos brindar seguridad y calidad en la atención del paciente crítico jefe Caterine le damos la palabra bienvenida bueno muy buenos días jefe Lina y a todos los participantes les agradezco el día de hoy la invitación para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes compartiendo este tema tan importante bueno el día de hoy les voy a compartir un tema como decía la jefe Lina muy importante sobre la seguridad y calidad en la atención en el paciente crítico un reto para el intermedio qué es la seguridad del paciente la seguridad del paciente sabemos que es un conjunto de elementos estructurales procesos y metodologías que realizamos en la atención de cada uno de nuestros pacientes con el propósito de disminuir el riesgo de sufrir un evento adverso en la atención en salud o si en caso se llegue a presentar algún evento adverso mitigar las consecuencias de esto sabemos que la unidad de cuidado intensivo es un servicio en el que se presentan diversas situaciones que aumentan el riesgo con respecto a otros servicios que aumentan que presentan la atención en salud debido a que a que se presenta complejidad tecnológica sabemos que tenemos diferentes pues equipos tecnológicos y el manejo de estos en algunas ocasiones pues es de manera compleja también tenemos un servicio donde necesitamos rapidez en la atención tenemos pacientes vulnerables y con patologías y condiciones críticas y que se presenta también hay en la atención en salud un amplio equipo multidisciplinario muchas personas de diferentes pues especialidades interviniendo en el cuidado de nuestros pacientes y en algunas instituciones se presenta también dificultad en algunos de los procesos debido a todas estas situaciones que presentan no solamente el servicio de uso sino todos los servicios surge la necesidad de establecer una serie de estrategias y objetivos que determine que los eventos adversos no se produzcan o si en caso tal se generen a producir sean en un menor número y presenten las menores complicaciones posibles a manera de conceptos básicos vamos a revisar qué es un incidente un incidente es una situación que se presenta en el proceso de atención de un paciente que no alcanza a generar un daño se presenta en su ocurrencia o en el análisis de esos incidentes evidencia que hubo fallas en los procesos de la atención ¿qué es un evento adverso? un evento adverso es un daño involuntario y prevenible en el paciente relacionado con la atención en salud y no con la historia natural de la enfermedad o complicación de la misma enfermedad una complicación ya se presenta un agravamiento de una enfermedad o de un proceso médico con una patología que aparece espontáneamente con una relación causal más o menos directamente con el diagnóstico o el tratamiento que se le está aplicando a todos nuestros pacientes y un evento sentinela ya es un tipo de evento adverso en donde se presenta una muerte o un daño físico o psicológico severo de carácter permanente que no estaba presente anteriormente y que requiera un tratamiento o un cambio permanente del paciente debido a todos estos factores que se presentan y a todas estas situaciones que en algunas instituciones se lleguen a presentar la OMS creó unas metas internacionales de seguridad del paciente que son siete las metas internacionales de seguridad entonces son acciones específicas para fortalecer la calidad asistencial y mejorar la seguridad en la atención del paciente entonces tenemos acá las siete metas internacionales para la seguridad del paciente identificar correctamente a los pacientes mejorar la comunicación efectiva mejorar la seguridad medicamentos de alto riesgo garantizar la cirugía en el lugar correcto procedimiento correcto y al paciente correcto reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud reducir el riesgo del daño del paciente causado por caídas y prevenir la aparición en las zonas de presión entonces vamos a ver aquí cada una de manera como general desglosadas cada meta entonces la meta número uno nos hablaba sobre la identificación correcta del paciente el objetivo de esta meta es prevenir errores que involucren al paciente equivocado qué datos se deben tener en cuenta el nombre completo y el número de la identificación de cada uno de los pacientes sabemos que esta meta de identificación se debe realizar antes de cualquier procedimiento o proporcionar algún tratamiento médico también es importante tener en cuenta la identificación correcta del paciente antes de la administración de los medicamentos antes de la administración de nuestros componentes sanguíneos y antes de toma de muestras de laboratorio entonces estos datos importante registrarlo desde el ingreso del paciente desde que el paciente ingresa a la institución recordemos nombre completo y número de identificación sin abreviatura y con letra legible se deben usar durante toda la estancia y súper importante si por ejemplo la manilla se llega a borrar algún dato pueden reemplazarlo las veces que sea necesario usamos dos estrategias importantes esta meta nos habla de dos estrategias importantes la primera la manilla de identificación con los datos ya mencionados y también donde esté ubicado el paciente en un lugar visible ya sea en la cabecera de la cama o a los pies de la cama un sitio visible en el cubículo o en la habitación en donde se encuentre cada uno de nuestros pacientes la segunda meta habla sobre mejorar la comunicación efectiva esta meta tiene como objetivo la prevención de los errores que se presentan por las indicaciones verbales o telefónicas que se hacen durante el proceso de atención recordar que estas órdenes solamente se deben tener en cuenta en situaciones de emergencia o cuando se realizan procedimientos quirúrgicos el orden pues para llevar adecuadamente esta meta sobre la comunicación efectiva es escuchar la orden la persona quien se le dio la orden debe repetir la orden la persona quien da la orden la confirma y después de realizar estas indicaciones las indicaciones médicas registrar en las notas de enfermería y en las evoluciones médicas las órdenes y las indicaciones que se dieron recordar la importancia solamente en situaciones de emergencia y en procedimientos quirúrgicos la importancia de una comunicación efectiva en qué momento se debe tener entre casa el turno traslado de pacientes no solamente entre los servicios sino también cuando se realizan remisiones a los pacientes en otras instituciones hay dos estrategias muy importantes que manejan algunas instituciones para fortalecer la comunicación efectiva el briefing es una reunión que se hace antes de la entrega antes del cambio de turno donde se evidencian ciertas situaciones o ciertas situaciones que tienen los pacientes que aumentan el riesgo de sufrir un evento adverso o un incidente y el debriefing es después después de haber identificado es un análisis que se hace después de haber identificado estos riesgos por qué se materializó un evento adverso o una situación por ejemplo se identifica al paciente con delirium entonces ese paciente que venía con delirium se hizo un retiro de un dispositivo de unas honganas o gases entonces es el análisis que se hace del por qué si ya se había identificado un riesgo que el paciente tenía por qué se materializó el evento también el debriefing es un análisis también que se hace posterior a una situación que se presenta por ejemplo una clave azul donde analizamos qué estuvo bien qué estuvo mal y qué acciones se deben mejorar si cada una de las personas que participaron en esta situación pues cumplió con su parte del trabajo durante el proceso de la atención esas dos estrategias son súper importantes que utilizan pues en algunas de las ventas para el fortalecimiento de esa comunicación efectiva la tercera meta nos habla sobre mejorar la seguridad de los medicamentos y alto riesgo los medicamentos de alto riesgo son aquellos medicamentos que tienen una alta probabilidad de causar daños graves o incluso mortales cuando no se no se administran de una manera adecuada o no se utilizan de una manera adecuada esta meta nos habla sobre siempre aplicar los 11 correctos en la administración de medicamentos se debe identificar los pacientes con alergia hay algunas instituciones que tienen su manilla de identificación donde se les coloca pues a los pacientes y se identifican el medicamento al cual es el presenta su alergia ciertas diluciones de alto riesgo se deben rotular de manera correcta se debe escribir el nombre el apellido todos de manera completa el número de la historia clínica número de la habitación en caso de que sean diluciones la solución diluyente y el medicamento que se usó el volumen de la infusión la concentración la vía de administración la fecha importante la hora de preparación del medicamento y el nombre del enfermero encargado de esta dilución importante también mantener y conservar la vida útil de las diluciones y en caso de que se necesite conservar la cadena de frío los medicamentos donde sea necesario pues esta cadena la cuarta meta garantizar cirugías en el lugar correcto con el procedimiento correcto y al paciente correcto sabemos que hay algunos factores que aumentan que esta meta no se lleve a cabo cuáles son la comunicación deficiente o inadecuada entre todos los miembros del equipo que usen una letra ilegible en todos los registros tanto médicos como de enfermería donde haya una falta de identificación en el sitio a intervenir y que no tenga la institución ciertos procedimientos para que haya una correcta verificación tanto del paciente del lugar y del procedimiento correcto que se va a realizar entonces esta meta nos habla sobre tres etapas importantes primero identificar la lateralidad correcta debe hacer una correcta marcación del sitio quirúrgico debe haber una identificación correcta del paciente ya sabemos que anteriormente la primera meta no habla sobre el número de cédula y pues el nombre completo del paciente y hay algunas instituciones que tienen una lista de verificación de cirugía correcta esta lista de verificación de cirugía correcta se debe realizar en tres momentos antes durante y después del procedimiento antes del procedimiento se debe realizar una identificación correcta del paciente del procedimiento del sitio correcto y verificar los consentimientos tanto médicos como de enfermería que se necesiten antes de realizar el procedimiento la lista de verificación también se realiza durante el procedimiento se debe hacer una pausa quirúrgica antes de realizar la incisión quirúrgica donde se evidencia nuevamente y donde se verifica nuevamente los datos mencionados anteriormente la lateralidad la identificación y el procedimiento a realizar y después del procedimiento se confirma el procedimiento realizado el anestesiólogo tanto el médico tratante debe realizar y verificar un plan de recuperación el plan posquirúrgico la persona encargada debe realizar la verificación de la toma de las muestras la conservación de las mismas y el rótulo de las muestras y realizar en voz alta el recuento de gasas y de compresas que se realizan o que se usaron durante el procedimiento quirúrgico la quinta meta nos habla bueno esta meta nos tiene dos aspectos reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención la primera sabemos todos que la mejor herramienta que nosotros tenemos para evitar la infección cruzada de los pacientes es el lavado de manos entonces el objetivo es reducir el riesgo con el programa más efectivo que nosotros tenemos que es el lavado de manos recordar los cinco momentos de la higienización antes de tocar el paciente antes de realizar una tarea limpia escéptica después del riesgo a la exposición de líquidos corporales después de tocar el paciente y después del contacto con el entorno del paciente es importante acá también la educación continua no solamente bueno el familiar el paciente sino también todo el personal que interviene en el cuidado del paciente terapia respiratoria psicología terapia física el personal médico el personal de enfermería para que todo el equipo multidisciplinario conozca la técnica la adecuada técnica del lavado de manos y de higienización y los momentos en los que se debe realizar esta técnica también es importante la educación al paciente y a la familia ya que el paciente pues está en un en un servicio de hospitalización de UCI y sabemos que se encuentra debido a las visitas con los familiares que vienen de afuera entonces es importante educarlos a ellos sobre los momentos del lavado de manos antes de entrar y salir de la habitación antes de toser pues tornudar ahorita pues el uso adecuado del lavado de manos y si llegase a tocar su tapabocas también es importante educarlo sobre el uso del adecuado correcto del lavado de manos y también el paciente familiar debe conocer que se debe higienizar y lavar la mano después de comer ingerir alimentos esta meta también nos habla un ítem importante que es la prevención de las infecciones asociadas al uso de dispositivos invasivos entonces sabemos que tener un medio invasivo en el paciente aumenta el riesgo de infección también cruzada porque eso es una puerta abierta de infección al torrente sanguíneo y al paciente entonces es importante todos los dispositivos se deben manejar de acuerdo a los protocolos institucionales establecidos realizar las curaciones en el tiempo establecido ya son cuatro días siete días si se habla de un catéter central realizar el cambio de equipo de una manera adecuada en el tiempo establecido manejo de todos los dispositivos importante usar técnicas teri realizar el retiro temprano de invasivos todas las veces en el recibo de la entrega de turno se debe evaluar si el paciente necesita o no este dispositivo y realizar el retiro temprano de los niños importante también vigilar los signos de infección de cada dispositivo presentar secreciones color rubor todos los signos de infección que nosotros conocemos como personal de enfermería para realizar retiro de los mismos y conservación de los dispositivos la sexta meta nos habla sobre reducir el riesgo de daños al paciente causado por caídas entonces al ingreso del paciente se debe identificar al paciente con riesgo de caídas en su valoración inicial identificar los pacientes con un riesgo alto y de acuerdo a la condición del paciente si esta cambia realizar la respectiva revaloración la revaloración también se realiza cuando si en caso tal se llega a presentar una caída del paciente entonces se revalora el estado del paciente y la condición del paciente colocar o identificar la manera de identificación al paciente con riesgo de caídas alto para que todo el personal de enfermería pues aplique el plan de cuidados que es el siguiente ítem importante aplicar un plan de cuidados para evitar las caídas de los pacientes y va a ir a mano con la identificación ya que si lo tenemos pues identificado de una manera adecuada entonces vemos que pacientes tienen más riesgo de sufrir una caída algunos de los ítems del plan de cuidados entonces mantener cama en posición baja acompañamiento permanente de los pacientes sujeción del paciente según condición o según necesidad esta sujeción recordar la importancia del conseguimiento tanto médico como de enfermería realizar la sujeción dejar cerca al paciente los objetos personales que llegue a necesitar y dejar el timbre también cerca esta es una escala dentro de las algunas que se que se que se tienen para evaluar la probabilidad de que un paciente sufra caídas que es la cala de amor que nos da pues de acuerdo riesgo riesgo alto riesgo bajo no solo nos da el riesgo del paciente sino también la continuidad de la valoración evalúa si el paciente pues ha presentado caídas la condición del paciente si tiene un diagnóstico relacionado si el paciente cuenta con un equilibrio adecuado una escala mental y con eso nos arroja poniendo el puntaje una valoración alta o un riesgo bajo para brindar y aplicar el plan de cuidados y las revaloraciones según corresponda la séptima meta internacional de seguridad del paciente nos habla sobre la prevención de la aparición de zonas de presión entonces al ingreso del paciente al servicio evaluar los factores de riesgo que aumente la probabilidad de zonas de presión se debe identificar los pacientes con riesgo alto para lesiones por presión y aplicar medidas preventivas para el alto riesgo de zonas de presión también para eso hay una escala que identifica los riesgos que tiene el paciente según su condición según su estado de la piel según sus patologías de base o algunos antecedentes que tienen sobre el riesgo alto, moderado y bajo que tiene el paciente para presentar las zonas por presión algunas medidas movilización del paciente la hidratación de la piel el acuminamiento de prominencias vigilancia de la piel hay algunas instituciones que ya tienen o usan ciertas herramientas como por ejemplo colchones especiales para para disminuir el riesgo el acuminamiento algunos parches de protección de la piel para para disminuir la aparición de los niños bueno a manera general la seguridad les dejo un mensaje del programa de seguridad del paciente es un programa indispensable y necesario en todas las instituciones de salud del servicio de salud ya que este programa tiene todas las herramientas para brindar una atención segura a los pacientes previniendo cualquier situación que le pueda generar daño o alguna lesión en su proceso de atención bueno jefe caterine muchísimas gracias por esa presentación la verdad si es una herramienta que para todos como personal de enfermería y personal asistencial es muy importante conocer cuáles son los objetivos internacionales de seguridad del paciente porque todo esto lo que nos lleva es a que dentro de las instituciones nosotros hagamos una atención segura claramente las clínicas son sitios inseguros por muchas razones entonces hay muchísimos factores que ponen en riesgo la atención de los pacientes y nosotros como personal debemos minimizar todos estos riesgos la jefe caterine representa al grupo egresado del programa de cuidado intensivo de la universidad de santander UDES entonces que también hace parte del comité organizador del simposio de verdad muchísimas gracias y para finalizar le doy la palabra a nuestro compañero Miguel Ángel Salas Miguel nos acompaña desde Argentina él es licenciado en enfermería y especialista en cuidados críticos es coordinador de la unidad de cuidados intensivos adultos del hospital universitario austral es profesor adjunto de la carrera de licenciatura en enfermería de la universidad de Faboloro es coordinador del club de investigación en enfermería crítica latinoamericana bueno voy a tratar de pronunciar esto porque no soy muy buena en inglés de Global Head Network Latinoamérica así es Miguel muchísimas gracias por acompañarnos de verdad mucho cariño por estar aquí con nosotros le damos la bienvenida y pues las personas que están conectadas atentas a lo que usted nos quiere compartir y muchas gracias a vos Lina muchísimas gracias no sé si se llega a ver la presentación no aún no hay que démosle compartir compartir pantalla ahora seguramente ahí ya la tenemos muchas gracias no bueno a esta hora yo les comento que son las 13.36 horas acá en Buenos Aires así que tenemos sé que tenemos dos horas de diferencia así que voy a tratar de ser lo más breve posible les agradezco a la comisión y a todo el comité que Lina Claudia que por la confianza sobre todas las cosas e invitarme así que yo me toca hablar sobre la terapia nutricional del paciente crítico es un tema muy amplio podremos hablar horas y horas pero me voy a centrar en algunos aspectos en qué es lo que debemos monitorizar como enfermeros entonces para empezar declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con la presentación así que yo les presento mi casa para mí es mi hogar el hospital austral es muy joven en el mercado de la salud tiene apenas 20 23 años en el mercado de la salud se encuentra ubicado en la a 55 kilómetros de la de la capital federal es un hospital universitario de alta complejidad porque tiene la universidad austral de gestión privada 220 camas 650 enfermeros dentro del staff de enfermería y es un hospital que está si bien es muy joven como les había comentado ya está cursando la cuarta reacreditación con Jane Commission Internacional así que la verdad que estamos preocupados y ocupados por la por la calidad y la seguridad del paciente lo que la la colega nos mencionaba anteriormente pero entrando de lleno a él me gusta este slide porque qué es lo que pasa con los cuidados críticos y la Federación Mundial de Enfermedades y Cuidados Críticos la World Federation dice que la enfermedad y cuidados críticos es el cuidado especializado yo lo remarqué yo lo remarqué en mayúscula de aquellos pacientes que presentan alteraciones reales o potenciales de sus funciones vitales fíjense que si nosotros lo relacionamos con un modelo de atención de enfermería la necesidad de comer y beber se encuentra alterada en este paciente en particular y hay mucho escrito sobre la prevalencia de desnutrición sobre las diferentes prácticas de hecho hay sociedades científicas multidisciplinarias ustedes en Colombia tienen una que es muy importante y acá en esta diapositiva yo les muestro dos puntos la primera es la declaración de Cartagena tuve la posibilidad de viajar en el 2018 en Colombia y en donde se ha desarrollado la declaración internacional la declaración de Cartagena está disponible entonces lo pueden buscar ahí por Google y fíjense que la perspectiva de enfermería el derecho sobre el cuidado nutricional y contra la malnutrición y también empezamos a hacer hace unos años con unas colegas yo formo parte de la Federación de FELAMPE que es la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional y un estudio sobre el estado de las actividades de enfermería y es un estudio piloto pero lo que demuestra de alguna manera es que no todos los hospitales o los centros de algunos países que tomamos de Latinoamérica tienen unidades de soporte nutricional y por ende tampoco hay enfermeras ocupadas en soporte nutricional son muy pocos y la verdad que es una necesidad que es creciente es de relevancia de hecho los estudios multicéntricos demuestran los últimos que aún tenemos pacientes desnutridos en las terapias intensivas llegamos a casi el 50% de la población y digamos hoy en el 2023 continuar con estas cifras de que haya pacientes desnutridos y creo que nos tiene que alertar teniendo en cuenta todos estos avances que se han estado se han estado dando y también por un tema de concientización al equipo de salud el médico enfermero el quinesiólogo etcétera etcétera sobre la importancia del soporte nutricional en el paciente crítico el impacto que tiene y yo puse esta diapositiva porque me parece que dentro de los principios fundamentales del soporte nutricional hay impacto y el impacto yo para mí lo que dentro de todos los problemas que ocurre con el paciente que va intercurriendo perdón las lesiones por presión creo que son uno de los eventos y sigo el mismo hilo condutor de la colega anterior uno de los eventos más prevalentes o incidentes dentro de las terapias intensivas entonces si bien acá hay un documento que es nuevo yo lo sugiero que lo lean porque es nuevo tiene muy poco de la sociedad chilena pero fíjense que dentro del índice común que es un score para medir el riesgo de desarrollar lesiones por presión en el paciente crítico fíjense las variables que obtienen digamos del nivel de conciencia desde lo hemodinámico la oxigenación pero también contempla la terapia nutricional aún así si yo traslado este tema y no me voy a expandir demasiado pero si un paciente con un riesgo con un score de dos o tres puntos de un del nutric score perdón o del más ya me indica que el paciente se encuentra en un riesgo pero el hecho de que el paciente posea algún tipo de terapia nutricional ya sea enteral o parenteral aún así el paciente se encuentra en un riesgo de desnutrición ¿por qué? porque hay un gran problema con el con el disbalance entre lo que el paciente realmente tiene indicado y lo que el paciente recibe por muchas cosas por suspensión de la nutrición enteral porque lo tengo que suspender porque se tiene que bañar porque lo tengo que rotar lo tengo que aspirar o también el mito del residuo gástrico que hay personas que todavía lo siguen midiendo y hay estudios que demuestran que no y de hecho Aspen y Espen recomiendan no medir rutinariamente el residuo gástrico y que se tolera hasta 500 mililitros ¿no? entonces eso es para tenerlo en cuenta y es un tema bastante controvertido porque hay muchos mitos aquí ahora la desnutrición secundaria de la enfermedad digamos la desnutrición la podemos definir como un disbalance entre lo que el paciente realmente requiere ¿no? lo que necesita el aporte calórico proteico macro y micronutrientes pero también por el otro lado lo que el paciente realmente recibe y obviamente tiene un impacto negativo en la evolución del paciente crítico imagínense la colega que hablaba sobre ventilación mecánica un paciente injuriado a pie de aproximadamente entre 150 y 200 gramos de músculo por día entonces imagínense en ese paciente adelgazado que queremos hacerles vacaciones de sedación winning nos va a costar mucho o aquel paciente que llega que tiene digamos previo al trasplante hepático por ejemplo a un trasplante digamos llega desnutrido la recuperación va a ser totalmente difícil y cuáles son estos factores de riesgo en un paciente de terapia intensiva bueno yo lo divido en tres partes y esto es algo de lo que acá como dicen las guías de práctica de ESPEN son tres la primera es la duración de la respuesta metabólica digamos el grado de injuria que tiene de hipercatabolismo que el paciente tiene es un paciente neurocrítico es un paciente séptico digamos cuánto tiempo tiene de hipercatabolismo posee y por el otro lado también las otras intervenciones que requiere la presencia de una vía aérea artificial ya que el hecho de que el paciente esté ventilado no va a poder adquirir alimento bioral entonces seguramente voy a necesitar si bien las guías ASPEN y ESPEN recomiendan la terapia nutricional mixta que significa la nutrición enteral y por el otro lado nutrición parenteral de manera concomitante ¿por qué? porque con la nutrición parenteral yo puedo adicionar micronutrientes que las fórmulas nutricionales enterales no las poseen y también por el otro lado el tratamiento farmacológico ¿no? los vasopresores los inotrópicos la narcosedación opioides antibióticos digamos son factores de riesgo que llevan al paciente a que genere la gastroparesia la gastroparesia que es el retardo del vacilamiento gástrico y entonces de alguna manera se acumula el residuo gástrico entonces la conducta que debe tomar el equipo de salud es si es un paciente neurocrítico seguramente va a requerir de una sonda transpilórica ¿no? ¿por qué? porque si este paciente va a generar una gastroparesia lo más probable es que en algún momento yo tenga que retirar esa sonda porque voy a generar mayor cantidad de residuo gástrico mala absorción del alimento y broncoaspiración por consecuencia entonces todo esto te lleva todos estos condicionantes farmacológicos lo llevan a tomar una lo llevan a una toma de decisión sonda tras sonda en estómago o una sonda transpilórica ¿y cuál es el impacto de la institución secundaria de la enfermedad? imaginémonos un paciente séptico un paciente poli-traumatizado el neurocrítico bueno lo podemos dividir en tres puntos desde lo funcional vamos a observar pérdida de masa muscular que es lo que nosotros vemos con el pasar de los días estos pacientes pierden fuerza muscular masa muscular pierden peso y también la cicatrización lenta de las heridas ¿no? más si es un paciente que está con riesgo de desnutrición y tiene una lesión por presión o está en riesgo desarrollarla la combinación la verdad no es adecuada desde lo estructural hay una alteración de la función muscular que es lo que dijimos la pérdida de la masa muscular y empiezan a funcionar algunos órganos y desde el punto de vista de la calidad que esto lo estudian mucho los americanos y los europeos hay aumento de los días de hospitalización incremento los costos de internación y es un mal indicador de calidad nutricional entonces volvamos a este paciente que nosotros mencionábamos anteriormente ¿cuál es la respuesta metabólica a la heresión? desde el punto de vista nutricional el paciente se encuentra como este auto así debemos dar respuesta frente a esta situación ¿no? de una falla multiorgánica o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica entonces ¿qué es lo que pasa? hay una lesión inflamatoria ya se empiezan a activar ciertas citoquinas en los macrófagos y obviamente que hay una alteración de la homeostasis de la perfusión entonces de alguna manera yo necesito adelantarme o ver por etapas qué es lo que voy a hacer o cómo voy a cuidar a este paciente o cómo nutrir cómo hacer para que llegue a la meta calórica que eso no es un tema menor entonces obviamente que aquí la reacción que el organismo pone en marcha ante una situación de estrés ¿no? entonces es por eso que se activan estos tres puntos la presencia de una lesión inflamatoria citoquina macrófago y la alteración de la homeostasis y entonces ustedes se preguntaron Miguel ¿pero qué es todo esto que vos me estás comentando? bueno miren el paciente se comporta de la siguiente manera el paciente transcurre en la terapia intensiva a través de dos de dos fases aguda o crónica en la fase aguda el paciente en el primer momento que digamos desarrolla la injuria la lesión lo atropella un auto digamos se somete a una cirugía etcétera etcétera inicia una fase F es una fase hiperaguda empieza el shock hay un hipometabolismo hay una disminución del gasto cardíaco el objetivo de este paciente obviamente va a ser la reanimación del paciente la estabilidad entonces obviamente que en esta primera instancia digamos mi foco va a estar orientado a la estabilidad de la hemodinámica pero también hay una fase flow y esa fase flow ¿no? ya se puede dividir en dos partes aguda cuando es catabolismo y ya empiezan a activarse otros mediadores como los corticoides el lucagón las citoquinas ya hay un aumento del gasto cardíaco de la tensión arterial una disminución entonces obviamente que aquí el objetivo va a ser aumentar la liberación de oxígeno de los tejidos y garantizar las funciones vitales seguramente en esta instancia ya el paciente comienza con ventilación mecánica con el uso de drogas inotrópicas de la negoceración bloqueantes neuromusculares etcétera etcétera entonces ¿qué pasa en la fase posaguda? cuando el paciente empieza a disminuir esa respuesta hormonal metabólica se empieza a recuperar a disminuir empezamos a disminuir a mejorar los valores de la ventilación mecánica digamos los valores de laboratorio digamos y también las gamas de inotrópicos ya es un es un momento de anabolismo de adaptación y es el momento indicado para poder iniciar el soporte nutricional en esta fase en esta fase posaguda ¿no? entonces uno tiene lo que las guías recomiendan es que hay un tramo de siete días para poder hacer esta escalera y llegar a la metacalórica digamos no ir despacio ser prudentes ¿no? entonces vamos para el objetivo primero reanimar al paciente aumentar la liberación de oxígeno y una vez que estemos el paciente se encuentre en condiciones recién iniciar con el soporte nutricional por definición lo que se recomienda es terapia nutricional precoz ¿qué es la terapia nutricional precoz? la instalación de la nutrición enteral o calenteral dentro de las primeras 24 o 48 horas lo que sí las guías ASPEN y ESPEN no especifican las gamas es decir cuántas gamas sino que hace referencia a lo que el observador o el perdón el profesional de la salud determine pero es un trabajo en equipo así que aquí se requiere de la intervención de médico enfermero químico farmacéuticos etcétera etcétera y aquí en esta fase crónica ya es una etapa en donde el paciente comienza con síndrome de inflamación de catabolismo persistente ya el paciente es refractario a todo el tratamiento entonces está contraindicado o cuando el paciente requiere de mayor cantidad de gamas de inotrópicos entonces obviamente tengo que optar por la estabilidad hemodinámica porque instaurar el soporte nutricional es una sería una catástrofe aún así si yo adiciono mayor cantidad digamos de terapia nutricional o de macronutrientes o de micro inclusive como la glutamina la alfinina digamos en situaciones de estrés metabólico es perjudicial porque inclusive hay algo que tenemos que monitorizar que es el fósforo por el síndrome de realimentación que es otro tema y entonces ya me había adelantado a la ¿qué pasa en este paciente que cuando se encuentra inestable hemodinámicamente? hay muchos estudios que inclusive hagan sobre esto lo más reciente es las guías CESPEN pero lo que se recomienda es no administrar terapia nutricional en situaciones de shock ¿por qué? porque lo que podemos generar vamos si bien hay una hipoperfusión esplánica lo que podemos generar es una isquemia intestinal ¿no? entonces hay que ser prudentes no hay una recomendación de cuántas gamas porque digamos cada persona es individual y obviamente los requerimientos van a ser diferentes digamos según el laboratorio según el tipo de alteración que tengas si es renal etcétera etcétera y obviamente que el objetivo de poder digamos de poder instaurar este soporte nutricional es generalmente que dijimos el inicio el soporte nutricional precoz es dentro de las primeras 24 o 48 horas y que tenemos tiempo es generar una producción necesaria de energía ¿no? porque ¿qué es lo que dijimos al principio? que el paciente se encuentra realmente adelgazado empieza a adelgazar perder masa muscular entonces hay una pérdida de peso corporal entre el 10 y el 20% pero sobre todo de las proteínas corporales por autocanibalismo entonces si el cuerpo necesita energía yo lo que tiendo a hacer es el cuerpo mismo empieza a tomar esa energía que sale del músculo ¿para qué? para poder generar las funciones vitales trabajar sobre la respuesta inflamatoria la función inmunológica y también esto de la reparación tisular entonces es por eso que se debe iniciar rápidamente el soporte nutricional así como el antibiótico los sinotrópicos la ventilación mecánica son importantes la terapia nutricional también y obviamente y esto va acompañado de lo que les comentaba anteriormente ¿no? el metabolismo proteico digamos lo que hace es el paciente en el gráfico que yo les mostraba anteriormente con las fases hay un incremento del catabolismo proteico según la severidad del paciente de la enfermedad hay una movilización masiva del nitrógeno corporal principalmente muscular que es por eso que se pide orina de 24 horas para poder medir el nitrógeno urinario y determinar la cantidad de proteínas que el paciente va a requerir ¿no? no solamente calorías sino proteínas y por el otro lado hay un aumento de la excreción urinaria del nitrógeno entonces en paralelo ustedes pueden ver esta foto así como lo vemos dormido a este paciente en un ras de menos 5 pero desde el punto de vista del metabolismo proteico se maneja de esta manera un paciente crítico requiere digamos pierde aproximadamente 150 gramos de músculo aproximadamente por día imagínense entonces ¿cuáles son los beneficios de esto? bueno si bien yo tengo que ser consciente como enfermero que seguramente somos conscientes de que el paciente requiere de una dieta completa así como nosotros comemos un plato con muchos colores bueno lo mismo este paciente crítico nutrientes necesarios para mantener la amestasis del organismo energías proteínas minerales vitaminas y oligoelementos por eso las guías recomiendan la terapia nutricional mixta enteral y parenteral ¿por qué? ¿cuáles son los beneficios? la administración exógena de energía permite mantener un balance energético no aumenta las alteraciones metabólicas el impacto que tiene en las glucemias minimizar el catabolismo proteico compensar la pérdida de la masa celular muscular evitar un déficit de ácidos óxidos esenciales de vitaminas también de hecho las fórmulas parenterales que vienen recubiertas con un cobertor color amarillo digamos es por eso porque las fórmulas personalizadas o magistrales poseen un grado de una cierta dosis de de vitaminas entonces ese cobertor lo que hace es prevenir que la luz natural o la luz artificial inactiven digamos la la función de las vitaminas ¿no? y mantener un balance entre los fluidos y eletrolitos y algunas consideraciones generales de en cuanto a los cuidados de enfermería en el paciente crítico con terapia nutricional y va legado también por un lado a lo que es la calidad es la ubicación y el posicionamiento correcto del acceso enteral colocar un cartel o un registro de historia clínica donde está ubicada esa sonda digamos también la marca inicial en la narina los cuidados de la piel para prevenir lesiones por presión eso es muy importante poder rotar el lavado periódico con agua pre y post administración de medicamentos es súper importante también así como la interacción con fármacos nutrientes es importante interactuar con los farmacéuticos o los químicos farmacéuticos porque la verdad que la obstrucción de accesos enterales son eventos que se podrían disminuir si se pueden irrigar rápidamente y además si son medicamentos con fórmulas líquidas de hecho hay bombas de infusión continua que tienen para la infusión de la nutrición enteral y la infusión por irrigación de agua en los cuidados del acceso venoso central si estamos hablando de nutriciones parenterales aplicar el bundle la conexión y la desconexión de la bolsa de nutrición parenteral con técnica estéril que es un mito un tema eso porque la evidencia o el INS habla sobre el punto crítico que es la conexión y desconexión como no no hay evidencia sobre el uso de gorra camisolín estéril etcétera primero entonces ¿de qué debo preocuparme? ¿de qué debo monitorizar? entonces me pareció acertado poder colocar este gráfico un algoritmo que me imagino que teniendo en cuenta la duración de la respuesta metabólica del paciente el grado de criticidad enfocarme en dos puntos la primera es la clínica del paciente esa valoración digamos cefalocaudal integral al paciente pero teniendo en cuenta también los vasopresores la nargoseación el estado hemodinámico y sobre todas las cosas y el segundo punto son los cuidados de enfermería y preguntarnos ¿es necesario generar un bundle de cuidados de cuidados seguros a aquel paciente que tiene nutrición enteral o pariteral un checklist de hecho hay un artículo que han escrito unas colegas brasileras que hablan sobre un bundle de cuidados a pacientes con terapia nutricional enteral y también el monitoreo de administración de nutrientes digamos esto si el paciente requiere de una fórmula bueno ¿cuánto se ha administrado? ¿cuánto ha recibido? ¿ha habido interrupciones? etcétera etcétera vamos les regalo este algoritmo porque me parece que puede llegar a responder a esta pregunta ¿de qué debo preocuparme o qué debo monitorizar? haciendo foco en la clínica del paciente pero también relacionándolo en los cuidados de enfermería así que por mi parte muchísimas gracias queda mi contacto y mi correo para puedan escribirme y generar las socias bueno no sé si me escuchan si Juli ¿cómo estás? bien Miguel gracias amigo por esta conferencia gracias por tus aportes tan valiosos y gracias por haber aceptado la invitación a este simposio colombiano y pues para nosotros siempre será un placer contar contigo en este tipo de eventos te mando un fuerte abrazo te mando un fuerte abrazo y gracias por la confianza que no sientes menor claro que sí bueno a las 64 personas que seguimos conectadas no me queda más sino nuevamente darles las gracias por acompañarnos estos dos días gracias a las personas que nos acompañaron desde Colombia y nos acompañaron desde fuera de nuestro país como siempre es para nosotros un aporte valiosísimo poder seguir traspasando fronteras invitarlos a que con estos espacios algunas de las personas que están acá también se animen en algún momento a contactarnos para dar ponencias para poder seguir conociendo experiencias invitados todos a que se afilien a la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo a su capítulo de enfermería en el cual tenemos pues diferentes secciones también para que nos acompañen secciones interprofesionales pueden ser enfermeros pueden ser auxiliares pueden ser especialistas pueden no ser especialistas puede que les guste la unidad de cuidado intensivo acá los recibimos con los brazos abiertos pues para nosotros siempre un placer hacer parte de estos espacios en la página de la ANSI van a encontrar el valor de las afiliaciones los beneficios y bueno muchas otras actividades que se programan todas las semanas hay algo por hacer en ANSI bueno todas las semanas de enfermería de medicina de bioética de pediatría de ventilación pánica se nos viene prontamente otra jornada virtual que ya estamos coordinando que es la semana de la oficina crítica que ya es una tradición que venimos cumpliendo hace dos años y que sería nuestro tercer año y nuevamente recordarles que se nos viene el congreso nacional de medicina crítica y cuidado intensivo en otro año en el eje cafetero para que vayan apartando fechas para que van a hacer el ahorro para que puedan tener a la mano bueno gracias Alejandro del 16 al 18 de mayo del otro año Pereira nos espera en el congreso de medicina crítica y cuidado intensivo se va a realizar en expo futuro será el sexto congreso de enfermería crítica el sexto congreso de terapia y rehabilitación y el doceavo congreso como tal en general de todo lo que es medicina crítica y el tráfico efectiva aprovechan y cuidemos otros gritos o cuadran los turnos para que su aire quede también espacio para que puedan conocer un poquito sobre el eje cafetero entonces desde el capítulo de la enfermería nacional de AMSI muchísimas gracias desde el comité de expertos en enfermedad clínica de FEPINTI muchísimas gracias desde el consejo administrativo de la federación latinoamericana muchísimas gracias por habernos acompañado le voy a dar la palabra para el cierre a la profesora Claudia Gonzalo Torres Contreras la directora del contrato de enfermería cuidado crítico de la universidad de Santander quien apalancó y lideró este proceso de este simposio virtual de mi parte un abrazo para todos feliz resto de tarde profe Claudia buenas tardes Jan muchas gracias felicitarlos a todos los ponentes excelentes conferencias que nos han compartido en la mañana de hoy Miguel pues quedó con un compromiso con nosotros y con Lina y con Juliet de empezar a liderar esa investigación de enfermería en Latinoamérica súper enganchados con ese tema agradecerles a todos los participantes que nos acompañaron en la jornada de ayer y hoy he leído solo comentarios positivos en el chat tanto de ayer como hoy me llena de satisfacción tener personas tan valiosas en el equipo de enfermería como la profe Lina Duarte que una vez más quiero darles las gracias por ser la líder la organizadora del evento desde la regional Santander por supuesto a la profe Julia Zabaleta que está siempre pendiente de todos nosotros en las regionales rectificar la invitación a que hagan parte de la ANSI que hagan parte de este gremio no solamente para actividades académicas sino también para estar a la vanguardia de todo lo que sucede en enfermería tanto a nivel de Colombia como a nivel de Latinoamérica invitarlos a las enfermeras que están conectadas y enfermeros a que hagan parte de su cualificación como profesionales al programa de especialización de cuidado crítico para el adulto de la Universidad de Santander en su campus Bucaramanga próximamente estaremos en el campus Valledupar y más a largo plazo probablemente en campus Cúcuta pero por ahora invitarlos a que se animen a que tenemos un programa de puertas abiertas un programa que entiende las necesidades de enfermería de la región que entiende las condiciones actuales laborales de enfermería y que hasta la fecha hemos logrado tener siete cohortes activas cinco de ellas ya graduadas con lo cual nosotros estamos aportando a la región al nororiente colombiano no solamente Bucaramanga sino también Cúcuta Valledupar tengo estudiantes de Valledupar que hacen unos esfuerzos impresionantes para cualificarse entonces anímense también a cualificarse como enfermeros mire que vienen cosas muy buenas tenemos líderes muy importantes ahora que van a jalonar ese plan nacional de desarrollo de enfermería en los próximos diez años entonces soy optimista frente a esa situación y frente a esas capacidades y el mejoramiento de las competencias de los profesionales de enfermería a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo un agradecimiento especial a toda su junta directiva a Alejandro que siempre está pendiente de nosotros en esta plataforma y pues sin estas alianzas de cooperación académica porque no son más sino intención de cooperación académica no podríamos llevar a cabo este simposio de actualización que ha tenido tan buena acogida tal vez más de lo que nos esperábamos como siempre hemos tenido en esas semanas de enfermería crítica también a veces que hasta se han quedado personas por fuera entonces hay una necesidad hay un interés de aprender anímense a ser parte de la ANSI a ser parte de un programa de especialización en cada una de sus regiones o de sus países para finalizar quisiera dejarles tomar unas palabras que dijo la maestra Paola de Perú de empezar a hablar de lo que es la enfermería de práctica avanzada eso es en Latinoamérica ya empezamos vamos a hablar de ello tal vez en Perú Chile Argentina nos llevan un poco de ventaja todavía en ese tema pero que nosotros acá desde la academia y también las personas que están allá en los campos de trabajo y en la práctica clínica conozcan que se hizo la ponente nos decía debemos hacer enfermería de práctica avanzada y que significa eso pues tener una cualificación que nos lo permita hacer y ir más allá de las fronteras de lo que actualmente estamos haciendo tenemos que crecer en lo profesional y no quedarnos solamente en lo que hacemos hoy sino crecer y ir mucho más allá porque la competencia profesional nos lo permite mil y mil gracias un abrazo para todos invitados a almorzar cada uno de ustedes en sus casas y con todo el cariño del mundo muchísimas gracias los esperamos en un próximo evento recuerden que ANSI somos todos como siempre la enfermería tiene mucho que contar feliz chao 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 chao